Renacimiento como magnate estadounidense. 411 La barriga de Michelle Reyes ciertamente demostró su valía, no sólo por un hijo, sino por dos desde el principio. En cuanto a por qué lo mantuvieron en secreto, la razón era simple. Los pequeños pesaban poco más de tres libras. William Witte pensó que esperaría hasta que los niños crecieran un poco más. Realmente quería evitar complicaciones innecesarias. Cariño, aprecio tu arduo trabajo. Cariño, no es ningún problema, siempre y cuando seas feliz. Ja ja. Claro que estoy feliz. Ya sabes que mi familia no es muy numerosa, así que si no tenemos más hijos, ¿cómo van a seguir adelante con el negocio familiar? Al oírlo decir esto, Michelle Reyes sintió que se le quitaba un peso del corazón. Tener hijos cambiaba naturalmente las perspectivas. Aunque a ella no le importara, necesitaba defender su futuro. Cariño, todavía quiero una niña. Entonces deberías recuperarte rápido. Tengo mucho poder de fuego últimamente. Michelle Reyes puso los ojos en blanco y pensó. ¿Qué potencia de fuego? Con tantas tentadoras alrededor, si no fuera por mi persistencia, ¿quién sabe cuándo tendría otro hijo? William Witte estaba feliz, mientras que Fulton estaba entusiasmado. Al joven amo no le importaba el sexo de los niños, pero a él sí. Si una muchacha se casaba, cambiaría su apellido. ¿Cómo podría eso ayudar a heredar algún negocio familiar? Es cierto que el joven amo era todavía joven y no había prisa, pero ¿cómo era posible que Fulton no supiera lo que William Witte estaba haciendo fuera de la familia? Además, criar a un heredero familiar no era fácil. ¿Y si el niño resultaba ser un niño malcriado? Sería un gran dolor de cabeza. En realidad, Fulton se preocupaba demasiado. William Witte no tenía intención de transmitir el negocio familiar a sus hijos. Cuanto más riqueza les dejara, más probabilidades había de que se perdieran. Crear una fundación benéfica era la mejor manera de continuar con el legado familiar. Por supuesto, esos niños tenían una ventaja sobre los demás. Si demostraban su valía, él sin duda los apoyaría. Si resultaban ser unos malcriados, no había problema. Podrían vivir de los cimientos familiares. Después de escuchar sus planes, Fulton no supo qué decir. Al principio le preocupaba que si el joven maestro se casaba en el futuro, la situación actual de los dos pequeños se volvería incómoda. Joven maestro, estas cosas son fáciles de hablar en la superficie, pero ¿cómo debemos manejar las bases de la familia? Fulton, también debería haber reglas correspondientes para esto. No importa, debe haber un jefe de familia, pero debemos establecer la autoridad. La familia Witte ha crecido hasta su tamaño actual. La máxima prioridad es la estabilidad. Entendido, joven maestro. Entiendo lo que quieres decir. Fulton comprendió rápidamente la situación. Los bienes de la familia Witte eran demasiado grandes. Era sencillamente imposible que una sola persona pudiera heredar todo. Una fundación era la solución más razonable. William Witte pensaba así, pero el mundo exterior tenía opiniones diferentes. El hijo del hombre más rico del mundo no era ninguna broma. Era un magnate de nivel multimillonario. Por supuesto, algunos decían que la fortuna de William Witte ya había alcanzado los 100.000 millones de dólares, pero algunos detalles no eran apropiados para que Forbes los publicara. Sin duda, estos dos pequeños nacieron con una cuchara de plata en la boca. La habilidad para nacer con semejante fortuna fue extraordinaria. En cuanto a si eran hijos ilegítimos, nadie prestó demasiada atención. En el peor de los casos, corrieron rumores de evasión fiscal, pero eso era trivial en comparación. Sus certificados de nacimiento decían claramente. Este es el hijo de William Witte. ¿Y por qué no hubo matrimonio? La vida privada de los ricos era en su mayoría motivo de chismes. Mientras no fueras completamente escandaloso, nadie se atrevía a criticarte. ¿Fue escandaloso William Witte? No lo parecía. El chico no estaba casado, así que de qué había que quejarse? Se mostró muy flanco al respecto, sin importarle lo que pensaran los de afuera. En cuanto a la élite de Estados Unidos, si no tienes un par de hijos ilegítimos, te da vergüenza saludar a alguien. El dicho las familias ricas a menudo tienen secretos podridos encaja perfectamente en este caso. Cariño, quiero otro bebé. William Witte lo encontró divertido y respondió. Suzuki, puedes hablar todo lo que quieras, pero tienes que actuar. HMPH, será mejor que no pierdas el tiempo. Son todas esas ridículas películas de acción. Eh, está bien, seamos más formales entonces. William Witte había estado bastante tranquilo últimamente. A medida que se acercaba el fin de año, tenía una montaña de tareas. Afortunadamente, su película con 007 finalmente estaba terminada. Si tuviera que filmar escenas al aire libre ahora, sus subordinados podrían volverse locos. Con 1990 a la vuelta de la esquina, echó un vistazo a los logros de la década pasada y fue realmente increíble. Por supuesto, el mayor esfuerzo provino de su equipo. Con estos recursos en la mano, finalmente pudo negociar de nuevo con esos veteranos. Cada vez que era esta pandilla la que causaba problemas, la siguiente ronda podría cambiar las cosas. Cabrón, ¿qué te hace pensar que necesitamos protección por bancarrota? Ese idiota. Naturalmente, el pequeño Rockefeller estaba maldiciendo. Recientemente, lo habían llamado dinastía de vampiros y ahora lo tildaban de fracasado. La frustración que sentía en su interior era indescriptible. Para ser justos, fueron ellos quienes empezaron los problemas con William Witte primero. ¿Era necesario elogiarlo por eso? Y por esa maldita tontería del hijo ilegítimo de un multimillonario. Los pensamientos de William Witte eran muy simples. Ya que ustedes quieren glorificarme, no me negaré. Si ni siquiera pueden mantener a flote su negocio familiar, ¿acaso no se me permite un poco de imaginación? Tenían razón, él planeaba volver a entrar en la industria petroquímica. Si Rockefeller no podía hacerlo, él estaría dispuesto a echar una mano. Por ejemplo, recogería toda la chatarra inútil que tenían. Señor, parece que nuestra publicidad puede haber enojado a la otra parte. Este ambiente no es adecuado para provocar a nadie. HMPH, ¿cuándo la familia Rockefeller tuvo miedo a los desafíos? Llama a ese chico de Morgan Stanley. Quiero hablar con él. Está bien señor, me pondré en contacto con él de inmediato. ¿Se unirían los consorcios financieros contra él? William Witte había pensado en ello. La verdad es que no le preocupaba demasiado. Si bien había fricción, también había cooperación. No era como si tuvieran disputas mortales. Además, los consorcios tenían sus propios conflictos. Si realmente se llevaban bien, sería mejor que unieran sus fuerzas. Podían pelearse todo lo que quisieran. Los diez consorcios más importantes de Estados Unidos tenían sus fortalezas y debilidades, pero no habían experimentado grandes cambios. William Witte no dirigía un banco de inversiones, por lo que no tuvo conflictos particularmente graves con Morgan. Cualquier desacuerdo era simplemente una cuestión de competencia de intereses. Si Rockefeller interviniera para provocar el caos, los demás consorcios estarían encantados. ¿Por qué ayudarían a un bando a reprimir al otro? Sería una tontería. La mejor opción era quedarse sentados y observar. Si ambos bandos sufrían, sería lo ideal. Capítulo 412. Capítulo 412. La vista desde la cima Capítulo 497. La vista desde la cima. El 29 de diciembre fue un día para recordar, ya que el mercado de valores en Japón casi se disparó a 39.000 puntos. Si usted compró acciones ese día, entonces felicitaciones. Durante las próximas décadas, vivirá en un mundo trágico. Es posible, pero no valdría mucho la pena. El mercado había caído hasta los 8.000 puntos, una pérdida del 80%. Incluso en su punto más alto, apenas llegó a los 20.000, lo que supuso una reducción significativa del valor. Si se tiene en cuenta el coste de la inversión, cualquiera que entrara en la bolsa ese día prácticamente lo perdió todo. Durante mucho tiempo, la tasa de ahorro personal en Japón fue la más alta del mundo. Incluso cuando los tipos de interés bancarios cayeron a cifras negativas, no muchos estaban dispuestos a invertir en acciones. Situaciones como esta eran raras en el mundo. El mercado de valores de Estados Unidos, por mucho que se desplomara, siempre lograba recuperarse. Mientras uno tuviera acciones de primera línea, tenía la seguridad de recuperar su inversión. En cuanto a Japón, realmente no hubo solución para esto. La caída libre no fue una experiencia agradable para ninguna economía. ¿Un aterrizaje económico suave? Eso ya es poco realista, no es un aterrizaje suave en absoluto, fue más bien como golpearse de cara contra el suelo. El punto crítico fue que los precios de las propiedades y los terrenos se mantuvieron obstinadamente altos sin dar señales de bajar. Sólo habían perdido su impulso alcista. Por supuesto, no esperes ningún volumen de operaciones ahora. No importa cuán audaz haya sido uno, nadie se atrevió a lanzarse más. Señor, esta vez tuvimos suerte. ¿Es probable que esos tipos tengan que descontar sus ganancias? Probablemente les esté costando vender acciones, ¿no? Si todos intentaran vender a la vez, podríamos ver un pánico. William Witte sabía que este grupo no escaparía fácilmente. Señor, no son las acciones. Ya recuperaron sus inversiones iniciales. El resto son ganancias. Seguramente venderán, aunque si la venta es demasiado grande, podrían contenerse. El mayor problema ahora es la tierra y la propiedad. ¿Qué pasa con los precios? ¿No han cambiado apenas? ¿Al menos no han bajado demasiado, no? Señor, nadie compra. Si esto sigue así, es posible que tengan que comprar y vender ellos mismos. William se quedó perplejo. ¿Qué clase de operación era esa? ¿Por qué no había oído hablar de ella? Al ver la expresión perpleja en el rostro de William, Filson tuvo que explicarlo. Señor, es como si me vendiera la casa y yo no tuviera que darle un pago inicial, porque podría proporcionarle información de pago falsa. Pedir prestado el 80% o el 70% del precio del contrato al banco no es muy difícil. El sistema bancario en Japón tiene demasiada liquidez. Ya lo entiendo. Si los precios suben, sigo pagando los intereses. Si bajan demasiado, me declaro en quiebra. Al fin y al cabo, los precios se habrían duplicado como mínimo. Eso es básicamente todo. Cuando compraron esos activos, utilizaron préstamos, junto con algunos fondos correspondientes. En general, a través de su red, obtendrán efectivo la mayoría de sus activos a menos que los precios de los terrenos se desplomen en poco tiempo. William dejó escapar un suspiro. Los japoneses no estaban a la altura de este juego financiero. Si el tipo de cambio sufriera una devaluación masiva en este momento, se podría evitar esta situación. Incluso si eso supusiera un duro golpe por parte de Estados Unidos, aún podría ajustar significativamente las tasas de interés. Si la tasa de endeudamiento se disparara por encima del 20%, esos vampiros sufrirían mucho. Lamentablemente, Japón no pudo hacer nada de eso porque el Kyo Sam no se lo permitió. Cuanto más tiempo mantuvieron esa postura, mayores fueron sus pérdidas. Japón quería contraatacar, pero realmente le tenía miedo al Kyo Sam. Filson, ¿los grandes consorcios también hicieron eso? ¿Los bancos japoneses realmente creen que pueden salirse con la suya? Bueno, el informe de evaluación interna del Banco Sumitomo muestra que esta vez, los precios de las propiedades no caerán más del 20%. No pierdas de vista el dinero. Veamos cuánto dinero han ganado, especialmente la familia Rockefeller y la familia Rothschild. Por supuesto, señor. Esos dos tienen inversiones importantes en Japón, especialmente Rockefeller. entraron pronto. Bien, compruébalo a fondo. La caída del mercado de valores de Japón generó gran inquietud en otras naciones asiáticas. Los países con vínculos económicos estrechos con Japón se vieron afectados significativamente. Un desplome a alta magnitud tomó por sorpresa a los japoneses, que nunca imaginaron que sería tan grave. Ahora, incluso rescatar el mercado parecía demasiado tarde, y esa era una burbuja que habían intentado reventar activamente. Japón estaba acabado. Sin décadas, la recuperación era imposible. Los buenos tiempos habían terminado para Japón. Ahora, una avalancha de propiedades de Europa y Estados Unidos buscaban compradores y todos ponían sus propiedades a la venta. Ya no habría buenas oportunidades. Esta vez, el tío Sam realmente le dio una paliza a su hermano menor. Los diez consorcios más importantes se convirtieron en cerdos gordos. Estos tipos tuvieron la suerte de seguir teniendo que pagar impuestos al gobierno, a diferencia de las familias que no estaban sujetas a tales normas. Utilizar cuentas en el extranjero para evadir impuestos era una obligación para la élite. El relato posterior, Current Wars, describía cómo la familia Rothschild amasó una fortuna de un billón de dólares. De repente, la familia Rothschild era conocida en todo el mundo. Sin embargo, muchos en Japón todavía creían en esa idea. Después de que William investigara, se dio cuenta de que un billón no era posible. Sólo eran cientos de miles de millones como máximo. La actual familia Rothschild disipó públicamente los rumores, afirmando que su riqueza era de unos 8 mil millones de dólares. William no se lo creyó. La mitad de los mejores viñedos del mundo eran de su propiedad, junto con numerosas marcas de lujo, varias fincas y oscuros activos en el extranjero. Una familia que acumuló varias toneladas de oro después de la Segunda Guerra Mundial y que afirmaba tener una fortuna de 8 mil millones. Por favor, no nos engañemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la alta sociedad estadounidense comenzó a desaparecer de la vista del público y la familia Morgan siguió siendo la mayor accionista individual, incluso después de dividirse en dos empresas. En cuanto a los Rothschild, en esencia se estaban aprovechando de su legado, ya que al no tener un capital político sustancial, les era imposible ganar mucho más. Al igual que William ahora, muchas facciones lo observaban de cerca. Si mostraba alguna debilidad, seguramente aprovecharían la oportunidad para eliminarlo por completo. Esta vez, sin duda, se especularía con muchos activos en el mercado japonés. Rockefeller y Morgan invirtieron mucho, y los Rothschild también tuvieron que participar. Entre ellos, simplemente se entendió que serían muchos los que traerían dinero a Estados Unidos, mientras que los que no lo harían serían aún más. Capítulo 413. Capítulo 413. El comienzo del colapso de Japón. Capítulo 498. La devoción del amor. La deliciosa oveja gorda que Japón había cultivado con mucho esfuerzo durante décadas fue despojada de repente por el tío Sam. Incluso le quitaron las cosechas de los siguientes 20 años. El juego del capital era demasiado complejo. Los japoneses no eran rival para el tío Sam. A pesar de que les habían esquilado la lana, los japoneses seguían sonriendo. En cierto modo, eran encantadores. Pero volvamos al tema, el pueblo japonés tenía una paciencia notable, tanto hombres como mujeres. Después de haber sido duramente golpeados por Estados Unidos, todavía se mantuvieron resilientes y décadas después lograron levantarse nuevamente. William Witte reconoció esto claramente. En cuanto a las consecuencias del robo a Japón, por supuesto que fueron graves. En cuanto a las negociaciones, el tío Sam también estaba perdido, pidiendo constantemente una y otra vez apertura. ¿Qué sentido tiene ser completamente abierto si las empresas no tienen competitividad? Lo mismo se puede decir de cuanto quieren. ¿No piensas en cómo se defiende Japón? Bueno, vamos, ¿a quién quieres engañar? Incluso si pudieras librarte de esas deudas, sería imposible seguir el ejemplo de Japón. Eso podría ser una cuestión de vida o muerte. Así es como termina. Jefe, ¿no cree que Japón tiene un gran problema ahora? Eh, ¿qué quieres decir con eso? En este momento, es sólo una pequeña caída de las acciones. Sus otros indicadores económicos siguen siendo sólidos. ¿Crees que hay un problema? Por favor, no soy tonto. Me dijiste que no me metiera con el mercado inmobiliario de Japón. Sí, dijiste que el problema no es importante. Japón es demasiado complejo. ¿No es eso evidente? Está bien, no recuerdo haberlo dicho, pero no bajes la guardia. Mantén la calma. En relación con eso, todavía vale la pena mantener a largo plazo las acciones de primera línea como Coca-Cola. Jaja, después de escucharte, realmente compré una buena cantidad. Jason Garrison no estaba allí para preocuparse por Japón. Quería preguntarle a William Witte si el vídeo musical japonés era adecuado para emitirse. ¿Por qué no estaría bien? ¿Ya no tienen dinero para publicidad? No realmente, pero parece que han aprendido a reducir gastos. Hace apenas un mes, todavía buscaban el momento cumbre. La cultura japonesa realmente se destacaba. Tenían un espíritu de sacrificio arraigado. Por el bien de la empresa, los japoneses lo darían todo, y cuando ese beneficio exigiera sus vidas, no dudarían mucho. Cuando un avión en la prefectura de Gunma tuvo un accidente, el director de mantenimiento decidió quitarse la vida por culpa. Si no moría él, lo haría el gran jefe. En lo que respecta a sus fanáticos incondicionales, el tío Sam no era indulgente. Puede que no sea la forma más precisa de decirlo, pero para ser precisos, el tío Sam siguió siendo brutal. Cuando ellos empezaron a disfrutar, Japón estaba casi en sus últimas. Si no hubiera sido por su resistencia, ¿quién sabe qué habría sucedido? Japón seguía confiando en su economía. Los economistas estadounidenses no decían tonterías del todo. Sí, el bienestar de la población. Al igual que su economía, la población de Japón estaba creciendo rápidamente. Si continuaban prosperando, aunque es difícil decir si su economía podría superar a la del tío Sam, su población seguramente lo haría. Los precios de las viviendas y de la tierra, que se dispararon, fueron uno de los aspectos más cruciales. Lamentablemente, el estallido de la burbuja económica no sólo destruyó la confianza de Japón en el crecimiento, sino que pareció acabar con su tasa de natalidad. Durante muchos años después, las tasas de fertilidad del Japón se mantuvieron extremadamente bajas. La presión por la supervivencia era tan intensa que los japoneses perdieron la voluntad de tener hijos. Fue una situación realmente cómica. Maestro, parece que algo no va bien en Irak. Se están preparando para algo, pero no está claro a quién tienen pensado atacar. William Witte lo sabía, pero consideró que era mejor no hacer comentarios al respecto. Algunos secretos debían llevarse a la tumba con él. ¿Qué está pasando? ¿Ese maníaco se está volviendo loco otra vez? ¿Podría ser algún conflicto interno? Ya sabes, como en el caso de los soviéticos, los problemas internos pueden ser los más graves. No exactamente. A primera vista parece que pretenden intimidar a Kuwait. Uf, pero son ellos los que le prestan miles de millones de dólares. Tos, tos, maestro, los precios del petróleo están demasiado bajos. Saddam exige un recorte en la producción. William Witte sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Aquel idiota seguía sin entenderlo. Los precios del petróleo no significaban nada para Kuwait. Su producción era mucho mayor, por lo que, naturalmente, querían que los precios subieran. Tanner, ¿sabes por qué los soviéticos están repentinamente derrotados y derrotados? Al ver que el maestro cambiaba de tema de manera abrupta, Tanner se dio cuenta de que se trataba de una prueba. Si respondía bien, el maestro seguramente estaría complacido. Maestro, ¿es por qué el precio del petróleo bajó demasiado? Exactamente, buen trabajo. Ahora bien, como arma altamente efectiva, ¿cómo podríamos dejar que Saddam controle el petróleo? Los precios del petróleo no subirán hasta que los soviéticos estén completamente fuera de escena. Ya lo entiendo, maestro. Irak lo va a pasar muy mal esta vez. Capítulo 414. Capítulo 414. Los problemas abundan. Capítulo 499. Los problemas abundan. William Witte se preguntaba si su amigo Saddam tendría que afrontar alguna consecuencia. Lo que sí sabía era que la CIA tenía la mira puesta en él. Estaba claro que los estadounidenses no estaban muy contentos con él. Le pidieron que bajara un poco el tono, pero en lugar de eso decidió atacar a los petroleros. Le instaron a aumentar la producción de petróleo, pero él tenía la intención de actuar como un gran jefe. En el caso de los países con una fuerte identidad regional, Estados Unidos se mostraba muy cauteloso. Lo ideal para ellos era debilitarlos o aislarlos. Si lograban instalar un gobierno democrático, sería aún mejor. Alguien podría decir que la democracia no es mala, así que ¿por qué oponerse a ella? Bueno, la democracia que uno mismo cultiva es obviamente la mejor, eso no cabe duda. Pero lo que otro te ofrece puede que no te sirva en absoluto. A pesar de la gran cantidad de países que hay en la región desértica, sus orígenes fueron meras alianzas tribales. Observe cómo a muchos de ellos se les conoce como Emiratos Unidos. Con tribus y religiones en la mezcla, además de un montón de facciones políticas, podría abrir caminos para la gente común, pero la verdadera pregunta es, ¿quién realmente te va a escuchar? Además, si bien las creencias religiosas pueden ser las mismas, sus ideologías difieren enormemente. Aparte de las dos sectas principales, existen muchas ramas. Si quieres que los demás sigan tu ejemplo, tienes que usar algo de fuerza. De lo contrario, todo es sólo palabrería. Un principio tan sencillo. ¿Crees que los americanos no lo sabían? No se engañen, la especialidad de la CIA era fomentar conflictos entre las distintas partes. Si los magnates del desierto se llevarían bien, no tendrían excusa para intervenir. Al oír esta noticia, William Witte quedó estupefacto. Empezó a comprender por qué Saddam se estaba volviendo loco. Resultaba que todo el mundo estaba conspirando contra él. Tanner, ¿puedes confirmar esto? En efecto. Aunque no tenemos acceso a la información básica, todo indica que la CIA planea actuar contra Irak. Ja, ¿qué fundamentos tienen? ¿Es realmente así de sencillo? William Witte consideró hilarantemente ridículo que esos idiotas estuvieran perdiendo la cabeza por esto. Maestro, Kuwait parece muy cooperativo. El entorno que lo rodea no es nada favorable para Saram. Ya lo entiendo. Esos magnates están asustados. Todos son multimillonarios, van vestidos con ropa elegante y en la puerta de al lado vive un tipo sin dinero. Su mayor preocupación debe ser el poder militar de ese tipo sin dinero, ¿no? Sí, señor. Aunque Irak lleva ocho años luchando y su economía se ha derrumbado, su poderío militar no ha hecho más que crecer. Si Estados Unidos no interviene, Irak controlaría al menos un tercio de las regiones productoras de petróleo. Está bien, sigan observando. Parece que los precios del petróleo seguirán teniendo fluctuaciones en el corto plazo. No estuvo mal buscar protección, y tampoco estuvo mal debilitar a Irak. Lamentablemente, Kuwait eligió claramente al socio equivocado con el que cooperar. Trabajar con la CIA era como si un centenario se hubiera ahorcado. Sería un chiste si estos tipos realmente ayudaran a resolver un problema. En realidad, preferían agravar las cosas. En cuanto a tu bienestar, ni siquiera estaba en su radar. En la actualidad, Irak debe a Kuwait 15 mil millones de dólares. Sus exigencias eran claras. No tenía dinero para pagar sus deudas y, si no reducían la producción de petróleo, no pagaría. A los ojos de William Witte, él no era más que un gorrón. Era natural que pagara las deudas. Hacer un berrinche no era nada impresionante. ¿Se creía que él era los Estados Unidos? Por supuesto, Kuwait no iba a permitir que eso pasara inadvertido. No podía negarse a pagar. Tenían patrocinadores. Si no pagaba, enviarían a su hermano mayor para sancionarlo. Así pues, la CIA entró en escena como mediadora. Había que reconocer que Kuwait cometió un grave error en un aspecto. Si hubiera alguna organización a la que no le gustara la paz en este mundo, sin duda la CIA ocuparía un lugar destacado en esa lista. Si sus cálculos eran correctos, su tarea era crear problemas. Esperar que estos tipos jugaran a ser pacificadores, eso sí que sería divertido. Después de que Irak tuvo un enfrentamiento con su vecino, Kuwait presentó un documento que demostraba claramente que la CIA y Kuwait tenían la intención de hacer tratos con él. Lo que siguió fue un mero acto de autopreservación por parte de Irak. Bueno, tal vez se podría decir que reaccionaron exageradamente. Naturalmente, los estadounidenses negaron la existencia de dicho documento. Kuwait también negó rotundamente cualquier acción de ese tipo. Parecía que Kuwait podía ser inocente. Al menos, mientras no estuvieran completamente locos, no harían algo tan estúpido. Para decirlo claramente, ¿por qué un grupo de terratenientes inmensamente ricos se involucraría en actividades que amenazan la vida? Si los rumores eran ciertos, probablemente extraviaron ese supuesto documento a propósito. ¿De qué otra manera podría el personal de inteligencia iraquí obtener alguna evidencia directa? Los estadounidenses utilizaban con facilidad información falsa para engañar a sus adversarios. Antes del día de, empleaban la misma táctica. Por supuesto, el nivel de inteligencia de Irak no les permitía recibir ese trato. Unos cuantos documentos falsos bastaban. Espera un momento, Tanner, ¿eso significa que van a dejar a Gaddafi libre temporalmente? Tanner hizo una pausa. Si ese fuera el caso, habría que reforzar las fuerzas de seguridad en África. No estaba claro si Gaddafi haría algo en realidad. Maestro, debemos tener en cuenta este factor. Mientras se conspira contra Irak, es imposible apuntar también contra Gaddafi. Muy bien, redoblemos la recopilación de información e informemos a Max para que aumente la vigilancia. Las preocupaciones de William Witte no eran infundadas. En esa etapa, los riesgos parecían bajos, pero una vez que se incendiarán las regiones desérticas, la situación podría volverse confusa rápidamente. Recordemos que la situación en África era mucho más compleja que la de la región desértica. Allí no sólo había restos del poder soviético, sino también fuerzas europeas. Al fin y al cabo, esa era su esfera de influencia tradicional. Cuando los campos petrolíferos de la familia Hunter fueron confiscados, aunque Gaddafi era el que estaba allí, los europeos también estaban agitando las aguas. Este era su patio trasero. ¿Cómo podrían los estadounidenses no controlar el petróleo? Incluso como aliados, las principales arterias de la economía nunca podrían estar en manos de otros. En aquel entonces, los soviéticos todavía tenían el poder en África, lo que provocó sabotajes entre los aliados. Ahora que los soviéticos habían desaparecido, era mejor empezar a sentar las bases cuanto antes. Los africanos tenían una mentalidad simple. No importaba quién era el jefe. Mientras tuvieras comida, armas y dinero, eras el pez gordo y te seguirían. Pero si tu billetera se agotaba, bueno, ¿quién diablos eres tú, de todas formas? Debido a la posición geográfica única de África, la mayor parte de su petróleo se exportaba a Europa, con costos de transporte más bajos que en el desierto o en las regiones controladas por los soviéticos. La calidad de su petróleo también era bastante buena. Gran Bretaña y Francia dependían principalmente de sus suministros. Aunque William Witte no estaba interesado en el petróleo, era una fuerza importante en el asunto. Rápidamente se dio cuenta de un punto crucial. Los estadounidenses jugarían el juego de divide y vencerás, mientras que los europeos lo hacían aún mejor. Si no tenía cuidado, podría terminar siendo incriminado. Después de pensarlo bien, William Witte consideró seriamente dar un paso atrás. Los costos y los beneficios simplemente no cuadraban. Bueno, decidió esperar y ver qué pasaba. Si los europeos se atrincheraban demasiado, tal vez no tuviera otra opción que retirarse. No importa cuán poderoso seas, no puedes desafiar a naciones enteras. Capítulo 415. Capítulo 415. La identidad de Bourne Capítulo 500. La identidad de Bourne. La verdadera Bourne Identity es mucho más cruel que la novela. El único alivio fue que el poder soviético se había debilitado enormemente. En realidad, realizar ese trabajo no tenía mucho sentido. William Witte no tenía ninguna ambición. Solo se centraba en su propio terreno. Señor Presidente, todo indica que los americanos nos tienen en la mira. Tras escuchar la descripción de Moussa Kousa, Gaddafi se enfadó mucho. Esas tácticas de incriminación eran absolutamente descaradas. Kousa, será mejor que me lo digas honestamente, ¿esto es obra nuestra? Señor, no puedo evaluar eso. Es seguro decir que no podemos descartar esa posibilidad. Traedlos de vuelta y descubridlo. Si han hecho esto, estamos en serios problemas. Dejemos el asunto de los diamantes en suspenso por ahora. Gaddafi ya sabía que efectivamente era posible que su personal de inteligencia cometiera tales actos. O quizás esto fue orquestado por alguien con intenciones. ¿Quién era el mayor sospechoso? Ja. El Mossad no era un tipo fácil de convencer. Fue genial unirse para atacarlos, pero cuando se dieron vuelta para incriminarte, ¿qué podías decir? Por supuesto, estas cosas nunca verían la luz del día. William Witte no tenía intención de investigar la verdad. Saber demasiado no era necesariamente algo bueno. Señor, últimamente la situación en África ha sido bastante tumultuosa y hay muchos fisgones por todos lados. Lo sé, Max. Tanner ya ha enviado gente allí y todos deben estar alerta. La mayoría de esos tipos son de Europa. Señor, Gaddafi ha sufrido un duro golpe y no hace nada? Ja. No es que no esté haciendo nada, ahora tiene problemas. Probablemente le echarán la culpa del desastre de Lockerbie. Si toma alguna decisión precipitada, mucha gente estará encantada. Los diamantes en la vida real eran mucho más despiadados que lo que se mostraba en la película Diamante de Sangre. Especialmente en las minas de diamantes controladas por los señores de la guerra locales, la vida humana valía menos que la tierra. Mucha gente sabía lo que William Witte estaba haciendo en África. Si bien admiraban su audacia, también se quejaban y preguntaban por qué se molestaba en hacer eso cuando tenía tanto dinero. Por supuesto, muchos también vieron en ello matices diferentes. La moderación y la furia de William Witte lo caracterizaban como un personaje vengativo. Provocar a alguien así era prácticamente pedir el desastre. La executive Outcome Security Company tenía una reputación temible. Decir que no le daban importancia a las vidas humanas podría ser exagerado, pero desde luego no las priorizaban. Sus crueles subordinados eran prácticamente máquinas de matar. Contratar a esos tipos no era barato. Trabajar un día significaba recibir un salario diario, además de grandes recompensas por las confiscaciones. Las empresas de seguridad no eran parte del Estado. Luchaban enteramente por dinero, usando el efectivo para abrirse camino a golpes hasta la victoria, dejando a muchos poderes sin palabras. Incluso si los países estaban descontentos, no había mucho que pudieran hacer. Estos tipos eran mercenarios. Una vez que la lucha terminara, se dispersarían sin ningún plan para las consecuencias. Aunque todos sabían quién estaba detrás de ellos, si no había pruebas, no lo admitirían, ¿y qué se podía hacer al respecto? Si realmente decidían complicarse la vida, aún podían lograr algo sin problemas. William, ¿qué has estado haciendo en África últimamente? Ja, parece que estás causando un gran revuelo. Al oír el peculiar acento de George Bush, William Witte no pudo evitar replicar. George, has estado en Washington desde siempre. ¿Por qué no puedes usar un lenguaje formal? PFFT. Solo actúo así cuando estoy de buen humor. No cambies de tema. ¿Qué está pasando en África? ¿Qué está pasando? Alguien me robó mis diamantes y ahora los estoy robando de nuevo. Es así de simple. No me preocuparé por nada más, es demasiado caótico. Ejen. Alguien quiere compartir información contigo. ¿Qué opinas? No va a pasar. Si se trata de terroristas, no necesitaré compartir nada. Te lo haré saber de inmediato. Una vez más, no trato con esa gente. Simplemente no son lo suficientemente profesionales. Están llenos de conspiraciones. No puedo manejar eso. Sí, lo entiendo. Las cosas deben estar muy locas por allí, ¿no? Ja. ¿Puede ser otra cosa? Inglaterra, Francia, todos aparecieron. Para evitar conflictos innecesarios, decidí mantenerme alejado. Mientras no toquen mis operaciones, pueden hacer lo que quieran. Además, aquí es demasiado caótico. No estoy planeando un desarrollo a largo plazo. Está bien, lo transmitiré. William Witte estaba frustrado. Tenía que trazar un rumbo para sus subordinados. En África, bastaba con mantener cierta presencia. Papá, parece que no hay posibilidad de cooperación. Bush padre frunció el ceño, claramente insatisfecho. Y parece que planea irse. ¿Despegar? ¿Qué pasa con esas minas de diamantes que robó? Ja. Papá, si necesitara diamantes, podría comprarlos. El robo no es una buena opción. Al oír las palabras de su hijo, Bush padre se dio cuenta de algo. Los intereses en África no parecían preocuparle realmente. Ambos formaban parte de familias numerosas. Bush padre conocía bien la situación de William Witte. Se trataba simplemente de tener algo valioso que se convertía en un lastre. Una cosa era cierta. Esos viejos inquietos desconfiaban mucho de ese chico. Si realmente lo presionaban demasiado, probablemente habría un recuento de cadáveres. ¿Las guerras de pandillas de Detroit? Ja. Eso ni siquiera era un chiste gracioso. Tenía genuina curiosidad por saber cómo este tipo se las arreglaba para todo. Por supuesto, no sería apropiado preguntar, ya que no había ninguna prueba que lo vinculara con los hechos. Investigarlo dejaría sin respuestas y podría estropear las relaciones entre ellos. ¿Por qué tanta antipatía hacia la CIA? ¿Son realmente tan incompetentes? Se preguntó Bush padre. Le he oído decir que no recurren a nada más que a artimañas. No piensan en resolver los problemas. Su objetivo es empeorarlos. Bush padre se quedó perplejo y no pudo evitar sonreír con ironía. Las palabras de William Witte podían ser duras, pero describían un hecho. ¿La CIA se dedicaba exclusivamente al sabotaje, no? Capítulo 416. África Turbulenta Capítulo 501. África Turbulenta. Muamar Gaddafi seguía siendo una fuerza importante en África, tras haberse declarado su jefe autoproclamado. Aunque pocos lo reconocían, nadie se oponía abiertamente a él. Para un país que vivía del petróleo, las fluctuaciones actuales de los precios del petróleo no eran nada menos que un desastre, ya que era su única fuente de ingresos en divisas. Menos del 10% de su territorio era tierra cultivable. Aunque los recursos hídricos subterráneos eran abundantes, los costos eran demasiado altos, lo que hacía que la agricultura fuera una opción inviable. Simplemente satisfacer sus necesidades de agua ya era un desafío. Estados Unidos y Gran Bretaña no tenían ningún deseo de confrontarlo. Si simplemente admitía sus errores, todo lo demás podría negociarse. El principal objetivo de Estados Unidos y Gran Bretaña era la Unión Soviética, que estaba al borde del colapso. Mientras tanto, seguían exprimiendo a la URSS para que le quitara todo lo que tenía, prefiriendo centrarse en este gigante en lugar de preocuparse por los actores menores. Como región productora de petróleo de importancia crucial, Estados Unidos necesitaba mantener la calma en Gaddafi por el momento. Su objetivo principal era contener los precios del petróleo. Todo lo demás tenía que esperar. Solo mediante precios bajos del petróleo podrían asestar un golpe a los soviéticos. Tras la operación Camión del Oro, las relaciones entre Estados Unidos y Gaddafi se habían deteriorado por completo. Solo los británicos y los franceses podían llevar a cabo negociaciones con cierta discreción, aunque William Witte se había convertido en un factor polémico que complicaba aún más las cosas. Debido a la geografía única de África, la mayor parte del petróleo se exportaba a Europa y América, donde los costos de transporte eran más bajos que en las regiones desérticas o las áreas controladas por los soviéticos. La calidad del petróleo también era excelente, por lo que Inglaterra y Francia dependían principalmente del petróleo africano. Gaddafi no supo reconocer la dinámica cambiante. El mundo ya no era bipolar y, con la Unión Soviética al borde de la desintegración, simplemente no había posibilidad de disputar el poder con el desenfrendado gobierno estadounidense. Pronto, Kuwait, aliado de Estados Unidos, aumentó significativamente la producción de petróleo y los precios del petróleo, que habían aumentado recientemente, se vieron obligados a bajar. Estados Unidos también comenzó a exportar petróleo en cantidades significativas. Kuwait se había ganado el favor de Estados Unidos, pero había enfadado a su vecino, mucho más grande. Después de ocho años de conflicto, su tesoro por fin podía respirar, pero era evidente que esperaba que subieran los precios del petróleo. Gracias a la intromisión de Gaddafi, los ingresos de William Ute en África se desplomaron en los últimos años. El precio de los diamantes de África aumentó al menos un 30%, lo que hizo casi imposible adquirir piedras de más de 50 kilates, ya que simplemente no se vendían. A lo largo de los años, África había proporcionado numerosos tesoros, todos los cuales se le habían escapado de las manos. Por supuesto, si estaba dispuesto a gastar a lo grande en subastas, podría obtener esos artículos con facilidad. Pero los diamantes eran simplemente una inversión. No había necesidad de inflar los precios. Los artículos más importantes de la clasificación eran ciertamente inalcanzables, e incluso si se conseguían, no estaba claro dónde se almacenarían. Las piedras de alrededor de 20 kilates eran las mejores para vender, pero una vez que alcanzaban los 50 kilates, normalmente eran bien conocidas y difíciles de manejar. África era, en efecto, una región peculiar. Casi todos los países tenían diamantes, y Sudáfrica era el que producía más, aunque a los precios más altos. Incluso cuando desenterraban tesoros, se negaban a venderlos y optaban por guardarlos en un lugar seguro. En realidad, el valor de los diamantes era discutible. Eran simplemente un producto de movimientos geológicos. Muchos lugares tenían diamantes y Australia sería prolífica en su producción en años posteriores. A William Witte no le importaban demasiado esos ingresos, pero le preocupaba perder el respeto. Ahora que Gaddafi estaba poniendo fin a sus payasadas, sin duda podría darle una patada cuando estuviera en el suelo. África siguió siendo caótica y plagada de conflictos. Las tribus luchaban entre sí, al igual que las diferentes religiones y grupos étnicos. Casi no había un día de paz. En cambio, Sudáfrica y Libia eran países relativamente estables. Allí la gente vivía bastante bien. Al menos, no morirían de hambre. La región más caótica fue el Congo, una tierra gobernada por señores de la guerra, y con la intervención de Witte en materia de seguridad, la situación sólo se había vuelto más complicada. William, ¿qué está pasando en África? Parece que la situación va en aumento. ¿No dijiste hace tiempo que estabas pensando en irte? Las inusuales actividades de William Witte en África no pudieron escapar al escrutinio. Casi de inmediato, George Bush tomó el teléfono para llamarlo. Afortunadamente, sus conversaciones fueron lo suficientemente relajadas como para que pudiera simplemente preguntarle. No es nada grave, George. Este tipo está robando mis diamantes y lastimando a algunos de mis hombres. Acabo de recuperar mi capital y necesito que me paguen algunos intereses ahora. Entendido. El servicio secreto puede enviar a algunas personas hacia ti. Tus actividades realmente están llamando la atención. Está bien. Aunque no sea mi empresa de seguridad, puedo coordinarlo. Ja, estás preocupado por tu reputación. Vamos, no me interesa el dinero ensangrentado. Está bien, lo arreglaré. ¿Tienes alguna petición específica? Por supuesto, quiero 12 helicópteros Apache. ¿Estás bromeando? Son más de 100 millones de dólares. No tengo autoridad para eso. Vamos, amigo, se trata de comprar a buen precio. Genial, entonces está decidido. Con los Apaches, pensó que nadie en África se atrevería a meterse con él. Unos cuantos tanques no servirían de nada a menos que vinieran con F-14 Tomcats. En aquella época, África no disponía de esa maquinaria militar. Lo máximo que tenían eran viejos Mid, y era cuestionable si siquiera podrían despegar. Además, los dueños de esas máquinas eran ejércitos nacionales, y no tenía intención de antagonizarlos. Apostaba a que ellos tampoco lo provocarían. Bush-Hopta R. Se preguntó si Witte había cambiado de opinión y planeaba convertirse en un señor de la guerra en África. No era una decisión que pudiera tomar solo. Necesitaba consultarlo con su padre. No lo hará. Realmente quiere salir. Solo está haciendo un espectáculo para intimidar a los demás. Gaddafi tiene una suerte increíble. Me pregunto qué la lleva a molestar a este tipo. P-F-F-T, ese punk arrogante cree que puede ser rey. Suspiro, si no fuera por la necesidad de tener en cuenta a nuestros aliados, Bush padre decidió no entrar en detalles. Había cosas que su hijo simplemente no necesitaba saber. Para derrotar con éxito a los soviéticos, Estados Unidos necesitaba amigos. Ni siquiera hablemos de aliados. Incluso con la Unión Soviética, Estados Unidos necesitaba mantener relaciones decentes. Capítulo 417. Capítulo 417. La locura eventualmente llegará a su fin. Capítulo 502. La locura eventualmente llegará a su fin. Había comenzado un nuevo año y la humanidad había entrado oficialmente en la década de 1990. Claramente, este año no parecía muy prometedor, especialmente para los japoneses, que enfrentaban tiempos increíblemente difíciles. La década pasada no había dejado mucho que recordar para Estados Unidos. Con una inflación severa combinada con una grave crisis económica, Estados Unidos ciertamente estaba atravesando un momento difícil. Un bombardero japonés sobrevoló la ciudad de Nueva York, pero en lugar de lanzar bombas, lanzó varios productos electrónicos y automóviles. Esta fue la portada de la revista Time, y uno puede imaginarse la profundidad del resentimiento detrás de ella. Durante los últimos dos años, no han cesado las diversas propuestas dirigidas contra Japón. Muchos legisladores creían obstinadamente que Japón estaba librando una guerra financiera contra Estados Unidos, con el objetivo de destruir los cimientos mismos del país. Bueno, William Witte creía que el ciudadano medio podría pensar así, pero esos renombrados economistas no podían cometer un error tan tonto. ¿De verdad no saben que los conglomerados estadounidenses están causando un gran revuelo en Japón? Ahora todos se están enriqueciendo con ello. ¿Una guerra financiera lanzada por Japón? Vamos, es una broma. Todos estos acuerdos repentinos de venta en corto son claramente obra de empresas como Morgan Stanley y Goldman Sachs. Los cuchillos estaban afilados y, en cuanto surgió la oportunidad, estaban listos para atacar. Sin embargo, ustedes, los de Newsweek, son bastante divertidos. Hasta encuentran tiempo para burlarse de Japón. Señor, hay rumores de que Japón va a aplicar un impuesto a la Tierra, que es de naturaleza punitiva. El índice Nikkei se está desplomando por eso. Oye, ¿qué fecha es hoy? Filson se quedó estupefacto. El jefe había asumido recientemente el papel de buen padre y había perdido la noción del tiempo. ¿Impuesto sobre la Tierra? Eso no puede ser verdad, ¿no? Si así fuera, Japón estaría realmente acabado. Por ahora, es sólo un rumor. Los precios de los terrenos y las propiedades siguen siendo estables, pero las existencias relacionadas son inmanejables. Espera un segundo, ¿no estabas diciendo hace poco que Panasonic planeaba adquirir Universal Pictures? ¿Cómo va esa acción? Su ratio precio beneficio medio es de alrededor de 100 veces. Las caídas de las acciones son evidentes, pero no deberían afectar en gran medida a sus operaciones. Realmente no puedo entender por qué Mk no ha vendido antes por 7 mil millones de dólares. Ja. La avaricia les gana. Honestamente, 7 mil millones de dólares probablemente no sean una opción ahora. Como máximo, son 6 mil millones. Si no venden pronto, es posible que no vendan nada en absoluto. William Witte tenía toda la razón. Mk estaba pasando por un momento difícil. Si el acuerdo hubiera seguido adelante, no sólo habrían alcanzado el punto de equilibrio, sino que habrían obtenido un beneficio decente. Ahora, la repentina caída del mercado de valores japonés les asestó un golpe fatal. En realidad, Mk estaba pensando demasiado las cosas. Si no fuera por su desconfianza hacia William Witte, Panasonic podría incluso haber considerado la posibilidad de adquirir Witte Films directamente. Las fluctuaciones temporales en los precios de las acciones no alterarían su estrategia a largo plazo. Había muchas razones para adquirir una compañía cinematográfica estadounidense. Disney estaba obteniendo grandes beneficios de sus parques en Japón. ¿Por qué los japoneses iban a ser indiferentes a eso? Si a los japoneses les gustaba tanto Hollywood, ¿por qué no comprarlo directamente? Y no olvidemos Universal Studios, que también fue una inversión estupenda. Bueno, en efecto, habían tanteado el terreno. La empresa que tenían más probabilidades de comprar era, sin duda, Disney. Los japoneses tenían los ojos puestos en Disney mucho más que en Universal. Sin embargo, William Witte no estaba dispuesto a colaborar y respondió a los intentos de Goldman Sachs de convencerlo, sin siquiera escuchar su oferta. Goldman Sachs no podía hacer más que maravillarse ante la obstinación de William Witte, pero cuando se enfrentaba a alguien que no tenía problemas económicos, no había mucho que pudiera decir. Lo que Goldman Sachs no sabía era que William Witte no se atrevía a escuchar. No estaba seguro de si vendería. Después de todo, los japoneses eran impredecibles. Si presentaban una oferta increíble, William Witte estaría totalmente dividido. Si Universal, que sufría graves pérdidas, valía 7000 millones de dólares, ¿cuánto valdría Disney, que tenía un rendimiento elevado? Muy pocos podrían hacer una estimación acertada. Filson, las valoraciones infladas de Hollywood no durarán mucho más, ¿verdad? Creo que ya está casi todo decidido. Si no hay sorpresas, es probable que MK opte por bajar su precio. Ja ja ja, ¿no es eso autosabotaje? Al menos se han perdido 500 millones de dólares. Veamos si estos tontos pueden seguir siendo pretenciosos. Señor, si dos compañías cinematográficas japonesas se fusionaran, el panorama de Hollywood podría cambiar, por lo que deberíamos seguir esto más de cerca. Sí, lo entiendo. Haré que alguien lo controle. Aunque William Witte lo dijo en voz alta, en realidad era escéptico. La enemistad entre estas dos empresas era profunda y cualquier cooperación era prácticamente imposible. Panasonic era una empresa japonesa tradicional, mientras que Sony se había convertido en un híbrido. En términos de filosofía empresarial, Sony se parecía más a una empresa estadounidense. Después de haber sufrido pérdidas debido al formato VCR, era inimaginable que Sony cooperara con su archienemigo. El odio entre estos competidores era palpable y no había ningún esfuerzo por disimularlo. La adquisición de Universal Pictures marcaría la batalla final. La caída del mercado de valores preocupaba a Japón, pero no había alcanzado el nivel de amenaza para la seguridad nacional. Es un precio total de 6 mil millones de dólares. Si no estás de acuerdo de nuevo, habrá que volver al punto de partida para encontrar otros intermediarios. Nos hemos quedado sin opciones. El director de MK estaba furioso. El año pasado, había hablado de activos por valor de más de 10 mil millones. A menos de un mes del nuevo año, se habían reducido a la mitad. Malditos sean esos tipos. El desplome de sus acciones no tiene nada que ver con nosotros. No podemos aceptar ese tipo de precios. Mientras el anciano continuaba con su perorata, el equipo de Goldman ya había empezado a hacer las maletas. El hombre que estaba sentado al otro lado de la mesa ni siquiera había comprendido la situación. 6 mil millones de dólares era una prima significativa y Goldman Sachs no podía imaginar que MK la rechazara. No esperaban que, aunque habían logrado convencer a los japoneses, se avecinaban problemas por parte de MK. Maldita sea, si hubieran firmado el acuerdo antes del año nuevo, todos habrían estado contentos. Nuestra comisión también estaría asegurada. Para cerrar el trato, incluso habían reducido sus honorarios. Este maldito viejo no se lo creyó y, en cambio, se quedó soñando despierto. Si fuera Witte Films, tendrían esa clase de confianza, pero ¿quién se creían que era? Al ver que la gente de Goldman Sachs se marchaba, cundió el pánico. No era que no quisieran mantener las apariencias, sino que Universal simplemente no aguantaba más. La caída libre del índice Nikkei no era nada nuevo para el público estadounidense, que la había experimentado ya en 1987. La mayoría de los profesionales, incluidos los economistas japoneses, creían que la economía de Japón seguía siendo fuerte. Esta caída reflejó el desplome del mercado de valores de Estados Unidos de 1987. En un año y medio como máximo, el mercado de valores de Japón volvería a subir. Estaban absolutamente seguros de ello. Capítulo 418. Capítulo 418. El arte de la autodestrucción. Capítulo 503. El arte de la autodestrucción. Puede que los economistas sean impresionantes en su campo, pero todos comparten un defecto común. Piensan en pequeño. Solo analizar los datos de la economía japonesa no tiene sentido. ¿No vieron cuán codiciosos eran los ojos de los estadounidenses? Un economista competente, si no domina la historia, solo obtendrá resultados promedio. Teniendo en cuenta los antecedentes de Japón, una simple crisis económica podría no ser suficiente para derribarlo. Sin embargo, si los estadounidenses añadieran sal a la herida, la situación sería muy diferente. Quienes dieron el golpe final fueron Morgan Stanley y Goldman Sachs. A William Witte le resultó imposible obtener una tajada del pastel, lo cual era inevitable. Después de todo, los dos mayores vendedores en corto de Japón eran Morgan Stanley y Goldman Sachs. No solo estaban vendiendo en corto el índice Nikkei en Japón, sino también otros mercados financieros a una escala masiva, tan grande y de tan alto perfil que dejó a la gente sin palabras. En ese momento, finalmente se hicieron evidentes las repercusiones de la apertura total del sector financiero. Los conglomerados estadounidenses podían causar estragos a voluntad, pero Japón no podía permitírselo. Si surgiera un riesgo sistémico en sus mercados financieros, se verían en serios problemas. Lamentablemente, los especuladores internacionales agotaron rápidamente los cientos de miles de millones de dólares de los fondos de rescate y no fue posible detener la caída frenética de los precios de las acciones. En este punto, la medida más eficaz era limitar los mecanismos de venta en corto. Deberían prohibir la venta en corto al descubierto o prohibir por completo la venta en corto de acciones financieras. En un caso extremo, podrían restringir la venta en corto de acciones indexadas. Lamentablemente no hubo ninguna restricción. Filson, ya han pasado tres días. ¿Qué pasa? ¿Los japoneses siguen durmiendo? Señor, he oído un rumor de que los japoneses consultaron a Goldman Sachs para pedirle consejo. William Witte se quedó atónito. No esperaba que algo tan absurdo pudiera pasar. Goldman Sachs estaba actuando como un bandido. Dios mío, este tipo de comportamiento autodestructivo es realmente creativo. Por desgracia, dudo que tengan demasiadas fichas. Si sus fichas no son importantes, podemos quedarnos mirando desde la barrera. Pueden robarle a Japón todo lo que quieran, pero yo sigo teniendo negocios allí. Entendido, señor. Lo investigaré. Intentar participar en las ventas en corto no era tan sencillo. Si uno planeaba invertir entre 30 y 50 millones de dólares sólo para demostrar algo, no era gran cosa. Morgan Stanley y Goldman Sachs seguramente lo aceptarían, incluso si el apalancamiento fuera alto. Pero cuando se trataba de unidades de miles de millones, eso era impactante. Y si añadíamos un poco de apalancamiento, la cosa era aún más aterradora. La información que Filson reunió no lo satisfizo, pero eso estaba bien. Esta banda de sinvergüenzas era demasiado codiciosa. No había ninguna gracia en trabajar con ellos. Señor, el Soros que usted quería que vigilara está muy activo en estos momentos. Ja. Ese tipo es algo especial. Pero es sólo un líder y, como ha aparecido, es mejor que no levantemos la voz. Filson podía entender más o menos los pensamientos de William Witte. El jefe ya había ganado mucho esta vez y no debía correr ningún riesgo. William, los Apache están listos para ti, pero es la versión reducida y es barata. Dios mío, también podría comprarme un Black Hawk. Al menos es de una calidad decente. ¿Una versión reducida? No lo derribará un AK-47, ¿verdad? Sinceramente, este arma no se puede comparar con el K-50. Ja ja ja, con todo tan complicado, ¿crees que los franceses te dejarán salir airosos? Sí, tienes razón. Eso sinvergüenzas. Bueno, ya basta de eso. ¿De verdad estás pensando en volver al petróleo? Ja. ¿Cuándo te he mentido? Honestamente, estoy nadando en efectivo y simplemente no sé cómo gastarlo. La voz del otro lado, la de Bush J.R. Casi se desmayaba. Este tipo era exasperante. La compañía petrolera de su familia estaba a punto de perder dinero. Señor, Panasonic y Kim K acaban de firmar un acuerdo preliminar por 6 mil millones de dólares, junto con Universal Pictures y la compañía discográfica. Ah, y también está la cadena de cable. Vaya, ¿tienen intención de crear un segundo sistema de misiles balísticos intercontinentales? No sé si Japón tiene esa capacidad. A William Witte no le preocupaba la Universal, que no estaba ni cerca del nivel de Colombia. Los trucos que la Universal hacía eran puramente para los japoneses. Hollywood se mantuvo fuerte debido a factores intrínsecos. Las compañías cinematográficas japonesas ni siquiera podían competir con Hong Kong. ¿Y esperaban desafiar a Hollywood? Ja. Solo terminarían con las cabezas maltrechas. Señor, Time Warner, Columbia, Universal Studios y Fox no son actores menores. Aún tenemos que ser proactivos. Es interesante que la única compañía tradicional de Hollywood que queda sea Paramount. Este verano parece muy animado. Hay que estar atentos a los éxitos de taquilla. Las películas no son tan cruciales en este momento. Primero tenemos que estabilizar los índices de audiencia de la televisión. Después de haber asumido el control de la NBC durante un tiempo, Barry Diller finalmente encontró un oponente digno. A veces, tener un jefe poderoso no era necesariamente algo bueno. Barry, es mejor perseguir al enemigo con todas las fuerzas que nos quedan. Hay que presionar a los equipos de producción, que no solo tienen que mejorar la televisión pública, sino que también tienen que seguir ampliando la base de suscriptores de los canales de pago. No se preocupe, señor Witte. Me aseguraré de todo. Bueno, estaré observando. Como no se trataba de una situación en la que una sola empresa fuera dominante, tuvieron que suprimir la competencia. Si bien el mercado cinematográfico estadounidense era grande, ciertamente no podía dar cabida a tantos gigantes. A excepción de Fox, los demás estaban bien equipados y preparados para poner a prueba la resistencia de William Witte. Si él podía ser el líder, los demás también podían hacerlo. William Witte se dio cuenta de que Fox contaba con el apoyo de Morgan Stanley, y que tampoco eran débiles. En lo que respecta a la fuerza general, ese jugador veterano podría ser el más difícil de derribar. Parecía que los éxitos de Takira de Disney también necesitaban un comienzo. One Witte Films no podía competir contra una manada de lobos hambrientos. No valía la pena cortejar a Universal y Panasonic era demasiado temeraria para durar mucho. Valía la pena intentarlo con Columbia. Si las negociaciones iban bien, incluso podría estar sobre la mesa una coproducción. ¿Y qué pasa con Time Warner y Paramount? Necesitaban tiempo para observar. Paramount podría estar ocupada defendiendo sus propios intereses y no provocaría problemas. Jaja, todo era cuestión de ver cómo actuaban. Después de ordenar sus pensamientos, William Witte ya no se sentía preocupado. Después del comentario de Filson, se sintió abrumado. Podía optar por ignorar a un solo oponente. Ahora, parecía que sólo tenía que lidiar con ese sinvergüenza australiano y tal vez con Time Warner. Chapter 419. Chapter 419. Financial Warfare capítulo 504. Sí, esto es la guerra. El concepto de guerra financiera existe desde hace mucho tiempo, pero es bastante oscuro. Básicamente, el dólar estadounidense era la única moneda de pago. Todo lo que Estados Unidos tenía que hacer era simplemente saquear, sin necesidad de recurrir a esquemas complicados. Salir del sistema de Bretton fue un acto flagrante de travesura. Si el euro hubiera existido en aquel entonces, Estados Unidos seguramente no se habría atrevido a hacerlo. La situación actual puede considerarse una guerra financiera. Se podría decir que lo fue o que no. Forzar la apreciación del yen fue parte de ella, pero el colapso del sistema financiero del yen no lo fue. Sin embargo, en términos de resultados, fue realmente una guerra. Desde el acuerdo del plaza, Estados Unidos había estado conspirando contra el yen con la esperanza de frenar su desarrollo. En cuanto a la llamada guerra de divisas, el verdadero titiritero fue la Reserva Federal. Alguien podría preguntar, ¿no es todo lo mismo? ¿Acaso la Reserva Federal no representa los intereses de Estados Unidos? Ja, eso no es del todo cierto. Solo representan a una parte de la clase privilegiada, no a todos. Olvídense de la rivalidad entre demócratas y republicanos. Incluso dentro de sus filas, varias facciones estaban entrelazadas. Los grupos de interés encabezados por Morgan Stanley y Goldman Sachs solo se aprovecharon del acuerdo plaza. En cuanto a sus propósitos, no les importaba la velocidad de desarrollo del yen. Solo necesitaban ganancias. ¿William Witte compró opciones de venta? Esta pregunta no solo la hizo Morgan Stanley. Goldman Sachs también tenía curiosidad. Sabían que las acciones que podían ofrecer eran bastante limitadas y el señor Witte debió de estar muy insatisfecho. No querer dejar que este tipo se aprovechara era una cosa, pero añadir una variable era otra. La decisión de William Witte de no participar indicaba una postura. Este tipo definitivamente no iba a cooperar. Debo decir que estos cabrones estaban pensando demasiado las cosas. Aunque William Witte no estaba contento, no tenía intención de ayudar al yen. Un yen relativamente débil en realidad favorecía sus intereses. A medida que los precios de los terrenos subían, los precios de las viviendas y los alquileres seguían su ejemplo. Para retener a los empleados, las empresas tuvieron que aumentar los salarios. Con todo tipo de gastos en aumento, los precios de los fabricantes de equipos originales perdieron sus ventajas. Si sus precios eran altos, ¿por qué William Witte se molestaría en hacer pedidos? Eso solo aumentaría sus costos. En 1989, el sistema bancario del yen se había descarrilado. Los bancos hicieron todo lo necesario para prestar más dinero, incluida la falsificación de información sobre los depositantes. La mayor parte a dos préstamos se destinaron al sector inmobiliario. El marcado contraste se produjo con los préstamos operativos para empresas. Por un lado, el crédito era extremadamente laxo. Podían ofrecer préstamos con una prima del 130%. Por otro lado, el crédito para operaciones comerciales se estaba restringiendo significativamente. En un período de tiempo extremadamente extremo, esta porción de préstamos representó menos del 30% del total de préstamos. Señor, tengo un amigo que quiere visitarlo. Al otro lado del teléfono, Fujita parecía bastante nervioso. Aunque tenía una buena relación con su jefe, no estaba buscando entablar polémica. Sin embargo, como japonés que es, no podía deshacerse de ciertas conexiones. Ja, Fujita, la situación es bastante complicada ahora. Hay demasiadas miradas alrededor. Si tu amigo está cerca, puedes pedirle que tome el teléfono, respondió el jefe. Fujita dudó un momento y luego dijo. El visitante es el director de Sumitomo Corporation. Normalmente se preocupa por mí. Bueno, déjalo que conteste el teléfono. No todos los japoneses eran ingenuos. Sin duda sabían que William Witte no había apostado en corto contra el yen. Muchos habían empezado a lamentar su estupidez al seguir el consejo de Goldman Sachs. ¿Mi consejo? Ja, señora Segawa, tengo algunas sugerencias. Si no restringe las ventas en corto, podría enfrentarse a grandes problemas. No piense que unos pocos cientos de miles de millones de dólares salvarán la situación. Ni siquiera unos pocos billones serían suficientes. Tienes razón. No podemos permitir este comportamiento por temor a interferir en el mercado de valores. ¿Interferir? ¿Estás de broma? Si esto ocurriera en Estados Unidos, esas empresas que realizan operaciones de venta en corto también estarían estrictamente reguladas. Además, un consejo amistoso. Los bancos que prestan a inversores extranjeros deberían reducir un poco sus préstamos. Mientras ese dinero no salga de Japón, la economía se recuperará. Gracias por tu orientación. Esperamos verte de nuevo en Japón. William Witte, que no tenía deseos propios, era, naturalmente, una fuente de irritación para los demás. Las restricciones a los préstamos en yenes habían salido a la luz un poco tarde. Si hubieran salido a la luz unos meses antes, un grupo de tontos en Estados Unidos habrían tenido que afrontar momentos difíciles. Maldita sea, ¿no era absurdo? Ya habían arrasado con el mercado de valores y ahora lo estaban haciendo con el sistema bancario. Eso era demasiado cómico. William Witte no tenía intención de ayudar, sin embargo, Morgan Stanley y Rockefeller no habían mostrado buena voluntad. A él no le importaba darles una dosis realidad a esos tontos ignorantes. Al otro lado de la línea, Asegawa colgó pálido. No es que tuviera nada en contra de William Witte. Relativamente hablando, este extranjero tenía principios. Morgan Stanley y Goldman Sachs eran verdaderamente despreciables. Ya había previsto el terrible resultado. El mercado de valores se había desplomado, pero los precios de los inmuebles y de los terrenos apenas habían variado. En muchas zonas de Tokio y Osaka, los precios de las propiedades incluso mostraban una tendencia al alza. ¿Qué pasaría si estos extranjeros hipotecaran todas sus tierras y bienes inmuebles a los bancos? Bien, no se atrevió a pensar más. Esperaba salir ileso de esto. No importaba cómo planearan otros consorcios, su mitomo corporation definitivamente no haría eso. Fujita-kun, no puedo agradecerte lo suficiente esta vez. Ten la seguridad de que, si se necesita algo de Legendary World, haremos todo lo posible, dijo. Fujita no entendió muy bien qué quería decir exactamente su jefe y se preguntó por qué este anciano estaba siendo tan cortés. De verdad, de verdad, necesitaremos tu ayuda en el futuro respondió Fujita. Asegawa rió suavemente por dentro. ¿Cómo podría brindar ayuda? Parecía que él era el que necesitaba orientación, y ese tipo era realmente afortunado. Después de intercambiar palabras amables, Asegawa se marchó apresuradamente. Ya no podía permanecer sentado, pues se trataba de un asunto de gran importancia que requería la cooperación de varios grupos financieros japoneses. En cuanto a Goldman Sachs, vaya, no recuperaría nuestra confianza. William Witte, que se sentía eufórico después de haber hecho algo malo, sonreía sin parar. Su lema era claro. Si yo no puedo ganar dinero, tú tampoco deberías. Su estado de ánimo sombrío se disipó por completo cuando regresó a casa para jugar con sus hijos. Sus pequeños regordetes eran tan adorables. En cuanto a cómo respondería Japón, jajaja ¿por qué debería importarme? Su hijo mayor estaba comiendo como loca, mientras que el otro estaba claramente insatisfecho. Incluso cuando su padre lo sostenía, no dejaba de dar patadas y quejarse. Al mirar la comida en la mesa, William Witte no pudo evitar sonreír. Aunque su hijo mayor había crecido, era evidente que todavía no había suficiente. Tsk Tsk, todavía es un poco pequeño. No dejes que mi niño pase hambre, dijo. La pequeña belleza le lanzó una mirada y respondió. No te preocupes. Es posible que esos dos ya hayan bebido hasta quedar vacíos. Ejem, sólo quería probarlo, ya sabes, la seguridad alimentaria es muy importante, añadió. Capítulo 420. Capítulo 420. Añadiendo más problemas. Capítulo 505. Aumentando los problemas. Un grupo de veteranos todavía se acerraba a sus sueños. Ya habían ganado mucho dinero, pero no les importaba ganar aún más. Por supuesto, también despreciaban a William Witte. No trabajas duro, pero aún así quieres obtener beneficios. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que su risa se desvaneció. Las restricciones a las ventas en corto no fueron un gran problema. El dinero que ganaron en los últimos días se midió en miles de millones. Pero, ¿restringir los préstamos para terrenos y propiedades? Eso fue aterrador. ¿Cómo recuperarían sus fondos a tiempo? Alguien sugirió. Simplemente venda sus posesiones. La política aún no está en vigor. Oh, por favor, si fuera tan fácil, cualquiera podría ser un tiburón financiero. En cuanto se corra la voz, las pequeñas instituciones financieras se echarán atrás rápidamente. ¿Y las grandes? Ya han visto lo que está pasando. Un descuento del 60% está bien, pero una prima del 30%... ¿En qué estaban pensando? Este préstamo nunca sería aprobado. Naturalmente, dentro de Goldman Sachs las cosas no eran nada armoniosas. Al menos, este departamento que quería monopolizarlo todo hacía que mucha gente rechinara los dientes de frustración. Todos eran socios, así que ¿por qué ellos debían quedarse con la carne mientras que otros se quedaban con las sobras? Eso no tenía sentido. Goldman y Morgan Stanley eran muy selectivos y no querían compartir los beneficios. Cuando surgieron los problemas, no había nadie cerca para echar una mano. William Witte fue considerado indigno de sumarse a la contienda y no estaba de acuerdo con la Reserva Federal. Personas como Buffett y Soros tampoco se convirtieron en el centro de atención de este evento. ¿Se debió a su falta de cualificación? Tal vez, pero no habían llegado al nivel de Morgan Stanley y Goldman Sachs. Ni siquiera se mencionaría a Morgan Stanley. Fue un milagro de las finanzas estadounidenses. No importaba lo fuerte que fuera la tormenta, ellos se mantuvieron firmes. En cuanto a Goldman Sachs, su característica más exitosa no fue el sistema de dos directores ejecutivos, sino su sistema de socios. Sí, al igual que esos bufetes de abogados, una vez que te convertías en socio, todavía tenías que cuidar tus propios intereses, aunque también tenías en cuenta los de Goldman. Goldman simplemente te proporcionaba una platida. Esta política parecía buena a primera vista. Parecía que Goldman estaba agitando las aguas, pero en realidad, sólo un departamento era responsable de ella. El proyecto podría funcionar sin problemas. Usted obtendría grandes beneficios mientras Goldman obtendría una comisión por la gestión. Pero si las cosas no salían como estaba previsto, usted podría retirarse. Señor, parece que Goldman está empezando a ceder. Ahora hay noticias de que se impondrán límites a los préstamos para activos relacionados con la Tierra. Eh, ahora quieren ponerse a cubierto. ¿Por qué no me avisaron antes? Diles que los riesgos son demasiado grandes y que estoy teniendo un pequeño problema con mis fondos. Considerando que la crisis económica en su región podría afectar a Estados Unidos, la NBC podría hacer un segmento especial. Pregúntales si pueden cooperar. Filson se quedó desconcertado. ¿Qué estaba tramando el jefe? ¿Fue esto una ventaja injusta? Señor, el tema general es, cuando se produce un desplome masivo de la bolsa, no se puede subestimar el papel de la política gubernamental. Sin duda, son necesarias algunas medidas regulatorias temporales. Me parece que necesito leer sobre economía keynesiana. Lo entiendo, señor. Usted apoya las próximas regulaciones en su región. Jaja, por ahora soy cautelosamente optimista. ¿Qué viene después? Todavía tengo que intensificar mi aprendizaje. Filson comprendió que el jefe no sólo era un ingrato, sino que además planeaba patearlos mientras estaban en el suelo. Hasta donde los presionaría dependería de su rendimiento. Una vez que se supo la noticia, las expresiones en los rostros de los veteranos contarían la historia. Por supuesto, esa supuesta entrevista exclusiva era una tontería. Mientras William Witte no estuviera loco, nunca la llevaría a cabo. Si lo hiciera, ofendería a demasiadas fuerzas poderosas. El sabotaje tras bastidores no era un problema, pero era necesario mantener una fachada de unidad. William Witte sabía muy bien que lo que estaba haciendo equivalía de dañar a otros sin ganar nada para sí mismo. No tenía sentido. Jefe, ¿está usted pensando en jubilarse? Jaja, me gustaría jubilarme, pero alguien tiene que seguir ganando dinero para mantener a los niños. Deja de decir tonterías. Dicen que tienes cien mil millones de dólares para criar a un niño. No es posible que necesites tanto dinero para vivir. Si mi hijo sólo sabe gastar dinero, entonces no hay esperanza. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que esté bien alimentado y vestido, nada más. Dios mío, no me extraña que estés creando tantos fondos familiares. Ya veo cómo es. Ja, ja, ganar dinero no es fácil, pero derrocharlo sí lo es. Si las cosas parecen color de rosa ahora, si la próxima generación no está a la altura de las circunstancias, ¿de qué sirve todo el dinero del mundo? Jason lo pensó. Acababa de casarse. Los problemas de William Witte también eran sus preocupaciones. Está bien, supongo que yo también tengo que empezar a prepararme. Ya basta de eso. Jefe, mi familia ha decidido mudarse a Melbourne para desarrollarse. Vi un apartamento de lujo y estoy listo para comprarlo. ¿Un apartamento? ¿Vas a vivir en un apartamento en Australia? ¿En qué estabas pensando? Una villa sería mucho mejor. No sé que las villas son bonitas. Ese edificio de apartamentos está junto al río Yarra y la zona comercial cercana también es decente. Además, ¿no es más seguro un apartamento? Les digo que el control de armas en Australia es estricto. Esto no es San Francisco. La seguridad no es un problema. Jefe, ¿está seguro? Hay un casino cerca y estaba pendiente de la seguridad del edificio. No te preocupes. Melbourne no es Las Vegas. Aquí solo se juega, no hay profesionales. Hay una gran diferencia. Te recomiendo que tu familia se mude allí y pruebe las aguas primero. Es una buena idea. Melbourne no es demasiado húmeda, por lo que no es necesario vivir en un edificio alto. Capítulo 421. Capítulo 421. Samsung capítulo 506. Planificación para adelantar en una curva. William Witte convenció a Jason Harrison para que invirtiera en Australia y, por supuesto, no fue una apuesta arriesgada. Él mismo poseía varias granjas allí y planeaba aumentar su inversión en Australia. Señor, el mercado de semiconductores se ha comportado de manera extraña últimamente. Los precios están fluctuando enormemente. Nuestro grupo de expertos básicamente ha llegado a la conclusión de que se trata del grupo Samsung. ¿Samsung? Esa empresa es bastante formidable, Wilson. Vigila de cerca todos sus movimientos. Muy bien, señor. Además, tenemos que acelerar nuestro proyecto de segunda fase. William Witte ya lo había adivinado. Samsung estaba planeando un regreso. Al final, no fue más que una guerra de precios. Solo que esta vez calcularon mal. Como no cooperaron, merecieron fracasar. No basta con eso, hay que avisar a la parte japonesa. Los surcoreanos vienen con fuerza esta vez, será difícil enfrentarse a ellos. ¿Cómo va el proyecto en Taiwán? Si no avanza, podemos hacer algunas concesiones. Pronto tendremos los resultados. La caída de la bolsa japonesa probablemente les haya asustado. William Witte era muy consciente de que los japoneses iban a sufrir esta vez. Si estallaba una guerra de precios, Japón probablemente se derrumbaría. Wilson, no puedo hacer el movimiento esta vez. Asigna a alguien de confianza. Necesitamos mantener un pacto de precios discreto. Wilson lo entendió. El jefe pretendía una alianza de precios, que por supuesto debía manejarse con cierta sutileza. Mientras tanto, el grupo Samsung seguía de cerca a William Witte. Sabía perfectamente que si la economía japonesa flaqueaba, ellos ganarían la partida en el sector de los semiconductores. Sin embargo, con William Witte como variable, las cosas se complicaron. En retrospectiva, su negativa inicial parecía un error garrafal. La velocidad del desarrollo de la industria de los semiconductores fue completamente inesperada. Presidente, la otra parte se niega a reunirse. Ah, fui descuidado. Entonces, ¿compraste el teléfono? Sí, lo he comprobado antes y esos tipos son realmente indignantes. Lo que nos vendieron eran productos defectuosos. Vamos a recuperarlo y ver si hay alguna forma de aplicar la ingeniería inversa. Motorola tenía una cuota de mercado de hasta el 90% en Corea del Sur. Este resultado pasó por alto por completo la fragilidad de los surcoreanos, que lo consideraron una vergüenza enorme. Filson siempre había tenido dificultades para comprender. Si realmente se necesitaba un socio, Corea del Sur sería sin duda una mejor opción. ¿Por qué insistía tanto el jefe? ¿Realmente fue sólo porque se mostraron indiferentes cuando el jefe fue en persona la última vez? El jefe del grupo Samsung estaba dispuesto a venir en persona, lo que ya demostraba mucha humildad. Incluso estaba seguro de que, si las condiciones no eran demasiado duras, optaría por la cooperación. Sin embargo, claramente subestimó la mezquindad de alguien. Filson pensaba que Corea del Sur era una persona seria. Esa era su perspectiva. William Witte no vio ninguna sinceridad allí. Si realmente querían resolver las cosas, deberían haber enviado a su protagonista femenina. No es que William Witte tuviera una mente sucia. No buscaba entrar en detalles demasiado personales. Claro que no vendría mal aprender un poco de Bill Clinton. Disfrutar de la oficina oval sería sin duda emocionante, pero fue un poco demasiado de mal gusto. Bill Clinton podría ser considerado la primera persona que ascendió desde las filas comunes hasta esa posición. Tuvo buena suerte. Durante sus ocho años en el cargo, en realidad no hizo gran cosa. Simplemente siguió la corriente. En cuanto al escándalo que estalló después, fue puramente una cuestión de fallo técnico. La falta de antecedentes familiares se nota. Las personas que provienen de familias numerosas nunca harían semejantes cosas en el despacho oval. Sería simplemente una tontería. Aunque no vio a William Witte y se sintió un poco decepcionado, no fue una pérdida total. Ese imbécil irracional, aunque un poco duro, no los presionó más. Por cierto, Filson, ¿cómo va nuestra nueva batería? ¿Aún no pasa la inspección? Señor, hay un solo problema. La sobrecarga puede provocar algunas reacciones adversas. En casos extremos, podría explotar. No podemos posponerlo. Japón y Europa están metidos de lleno en esto. Debemos asegurarnos una ventaja competitiva. Señor, realmente lo hemos hecho todo. Está bien, está bien, lo entiendo, esto es todo un desafío. Lo que quiero destacar es que cuando salgan los teléfonos GSM, utilizarán completamente baterías de litio. La batería de litio estaba casi lista, pero la ubicación de la fábrica les estaba dando dolores de cabeza. Las baterías de litio son ecológicas, pero su producción no lo es. Si los ecologistas se enteraran de esto, les causaría graves problemas. Capítulo 422. Capítulo 422. El dilema de la tecnología móvil. Capítulo 507. El dilema de la tecnología móvil. Señor, este es un teléfono celular fabricado por el grupo Samsung. Después de una prueba preliminar, encontramos serios problemas con la recepción de la señal. William Wee te prestó atención. El grupo Samsung tenía un enfoque único en la investigación de teléfonos móviles, incluso si otros dudaban de su interés. ¿Pero qué significaba que la señal era débil? No podía ser tan grave, ¿no? Filson, ¿no crees que este teléfono es de alta tecnología? Si fuera necesario, podría armar uno en mi garaje. William Wee te parecía desconcertado. Podía bromear con los demás, pero no quería que su principal ayudante se dejara engañar. Ejem, señor, lo hemos comprobado cuidadosamente. No hay alta tecnología involucrada. Sin embargo, hay un pequeño problema que podría hacerle tropezar fácilmente si no tiene cuidado. William Wee te estaba confundido. No era un experto en comunicaciones. Señor, este teléfono tiene un módulo de ingeniería de RF. Es un dispositivo increíble y se puede considerar tecnología negra en el campo de la electrónica. Aunque Samsung intentó replicar nuestro diseño, no lo logró. Después de escuchar a Filson hablar durante media hora, William Wee te finalmente entendió que era este módulo de ingeniería de RF. Si no se manejaba correctamente, el teléfono tendría problemas en áreas montañosas y accidentadas. Incluso en regiones más planas, era mejor no moverse demasiado. Bueno, si no se moviera, no habría problema. De lo contrario, cruzar cables se convertiría en algo habitual. Ejem, esto se ve bastante bien. Dejemos que el equipo de diseño haga algunos ajustes. Señor, ¿cómo se supone que vamos a solucionar esto? En realidad, Motorola tampoco lo ha gestionado muy bien. William Wee te frunció el ceño y suspiró, diciendo. Tú mismo lo dijiste. Samsung nos está imitando. Si logran resolver este problema, olvídense del mercado americano, podríamos tener un competidor en toda Asia. William Wee te lo dejó claro. Tenían que complicar este módulo de ingeniería de RF. No sólo debían evitar la ingeniería inversa, sino que también tenían que desviarlos del camino correcto. No se trataba sólo de un problema de Samsung. A medida que se extendiera el uso de teléfonos móviles, probablemente se sumarían más competidores a la contienda. Al escuchar la terrible idea de su jefe, Filson no pudo hacer más que sacudir la cabeza con una sonrisa amarga. Ahora comprendía realmente que su jefe estaba cavando un hoyo. Entendido, señor. ¿Deberíamos centrarnos en las patentes? Es una causa perdida. En Europa y América, incluso en Japón, puede que no sea un problema, pero en el resto de Asia, ni siquiera podemos hacerlo de manera legal. Como las vías legales no resolverían el problema, hubo que poner obstáculos durante la producción y el diseño. Se preguntó cómo reaccionarían estos muchachos cuando lo descubrieran. Bueno, él lo estaba esperando con ansias. Una vez que el jefe habló, el personal del laboratorio entró en acción. Olvídense de los simuladores. La próxima generación de teléfonos de comunicación digital seguramente hará que los imitadores se arranquen los pelos. William Witte sabía muy bien que prohibir las falsificaciones era una fantasía. Sencillamente no se podía hacer. Su única medida fue subir el listón para esos idiotas. O mejor dicho, ganar un poco más de tiempo. Mientras tanto, en Corea, Lee Kune estaba furioso. Park Daeyong, ¿puedes explicarme esto? ¿Realmente podemos entregar un teléfono así a los consumidores? Señor presidente, podemos dominar la mayor parte de la tecnología. Hemos logrado avances en la tecnología de radiofrecuencia inalámbrica, que es el obstáculo más difícil. Pero esta cosa parece tener algunos obstáculos técnicos. ¿Bloqueadores técnicos? ¿Estás bromeando? Básicamente, ¿no es esto solo un pequeño walkie-talkie? Incluso si no entiendes la estructura exacta, ¿no puedes simplemente replicarla? Park Daeyong estaba desesperado. Quería decir que, además de la apariencia, básicamente estaban copiando todo. Pero esta cosa en particular era demasiado difícil de descifrar. Lee Kune no sabía que el telón de la comunicación móvil digital se estaba levantando lentamente. Todos sus esfuerzos actuales fueron básicamente en vano. Muchas personas en este mundo simplemente no supieron cómo adaptarse. En cuanto a los teléfonos móviles, ya no se trataba solo de Motorola. Siemens, Nokia y Ericsson tenían un poder que no se podía subestimar. Motorola tenía una cuota de mercado enorme en Corea. Como a más del 90% de la gente le gustaba, debía ser el mejor. Para imitar, había que copiar lo más formidable. El resto de esos productos no se venderían y solo un tonto los imitaría. Mientras Lee Kune reprendía a su equipo, William Witte también se quejaba. Wilson, ¿deberíamos desmantelar el departamento técnico de Motorola? Pídeles que me expliquen por qué la radiación de Nokia es menor que la nuestra y, además, por qué la calidad de sus llamadas es mejor. Maldita sea, necesito una resolución en tres meses o desmantelaré este equipo de I+. Señor, puede que se hayan vuelto demasiado orgullosos. Tal vez sea necesario un poco de amor duro. Ay, si no me preocupara que los coreanos se apropien de nuestro talento, ya los habría despedido. Son un grupo de imbéciles que realmente se creen invencibles. William Witte comprendió muy bien que las mayores ventajas de Motorola eran su ventaja de ser pionero y su efecto de marca. En poco tiempo, esa ventaja desaparecería. Cuando el jefe se enfadaba, el personal se sentía presionado. Sus quejas ni siquiera hacían falta expresarlas. Los teléfonos que producían tenían tanta demanda que cómo podía el jefe no estar satisfecho todavía. Afortunadamente, las dos preguntas que planteó el jefe no eran tan descabelladas. Con los teléfonos de Samsung incluidos, tenían productos más que suficientes. Dado que el jefe mencionó a Nokia, bien podrían hacer una prueba. Si realmente iban por delante, sería necesario examinar el funcionamiento interno. Habían pasado tres meses y ciertamente no creían que el jefe estuviera bromeando. Capítulo 423. Capítulo 423. ¿Qué significa pronto? Capítulo 508. Los ricos son estúpidos. A principios de año, la mayoría de las empresas todavía estaban enredadas en la recesión de sus mercados. La empresa de inversiones de William Witte había comenzado a intensificar sus actividades. El proyecto de la Plaza Blanca estaba en plena marcha y entraba en una fase de construcción a gran velocidad. Participaban más de 30 países y regiones, y casi 100 megaproyectos se pusieron en marcha simultáneamente. En lo que se refiere a capacidad de inversión, realmente no tenía rival. Los analistas de Wall Street señalaron que William Witte tenía demasiado dinero invertido en mercados en crisis. La crisis económica actual estaba destinada a afectar la billetera del multimillonario. Dadas las circunstancias, parecía que tenía la intención de hacer una fuerte apuesta por el sector inmobiliario. Apenas el experto terminó de hablar cuando recibió un puñetazo en la cara. El multimillonario decidió construir dos fábricas en Silicon Valley. La fábrica de memorias dinámicas de acceso aleatorio no produciría nada por debajo de los 16 megabytes. Esta noticia causó una gran conmoción en el sector de las tecnologías de la información, que no se sorprendió por la ubicación de las fábricas, sino por el hecho de que acababan de desarrollar una memoria de 1 megabytes y ya estaban planeando una de 16 megabytes. William Witte no tenía intención de dar explicaciones. Una memoria USG de 16 megabytes era sólo cuestión de un poco más de tiempo. Una vez que las fábricas estuvieran en funcionamiento, si el producto aún no estaba terminado, probablemente habría que cerrar el laboratorio. La otra fábrica era aún más oscura. Cuando se conoció la noticia de la fábrica de LCD TFT, la industria se puso furiosa. Parecía que la gente del mercado en crisis ya lo tenía. ¿Valió la pena para tu pequeña PSP Ibra? Lo que pensaran los demás no importaba demasiado. El gobierno de California estaba muy satisfecho. La primera fase de las inversiones en estas dos fábricas ascendía a cerca de 1.500 millones de dólares. No era un juego de niños, era un asunto serio. En ese momento, no muchos prestaban atención a donde el multimillonario estaba construyendo su fábrica de automóviles. ¿No decían todos ustedes algo acerca de las actualizaciones industriales día tras día? Como se trataba de modernizar las industrias, cualquier loco intentaría crear una industria tradicional en Estados Unidos. En ese país se necesitaban desesperadamente industrias de alta tecnología. ¿Qué dijiste? ¿Estás seguro? Sí, señor. Acaba de completar una adquisición. Adquirió seis compañías petroleras bajo el nombre de Shell y BP. Se desconoce el precio de la operación. ¿Este tipo se ha vuelto loco? Parece que tiene una gran afición por las plataformas petroleras en alta mar. Todas estas empresas tienen importantes activos en alta mar. El veterano empleado de Morgan Stanley, aunque desconcertado por el comportamiento tan alocado de William Witte, desestimó las palabras de su subordinado. Los precios del petróleo estaban tan bajos ahora que el costo de las plataformas de perforación en alta mar debía ser bastante bajo, pensó. ¿Y qué pasa con la petroquímica? Si no entra en ese campo, la competencia lo ahogará. Las negociaciones siguen en curso. Además, las gasolineras de estas dos empresas también forman parte de sus objetivos. Ja, realmente quiero saber cómo es la cara de Rockefeller. El júbilo del anciano caballero era comprensible. La inversión de capital de William Witte en la economía real significaba que no tendría que competir con bancos de inversión como los suyos. Para ser sincero, le tenía un poco de miedo a ese tipo imprudente. Si era posible, sería mejor evitar cualquier trato con él. Mientras todos los demás se peleaban por conseguir efectivo en un mercado a la baja, este tipo tenía tantos fondos y decidió no participar. La élite de Wall Street seguramente adivinó que la falta de una ventana de negociación de William Witte era una decisión tomada por necesidad. Vaya, mírate, ya te has convertido en un actor importante del petróleo. Todavía tengo un par de empresas. ¿Por qué no las adquirimos juntas? Anda, deja de bromear. Si te atreves a vender, ¿tu viejo no te rompería las piernas? El petróleo es una industria cíclica. Con precios como estos, aunque no hayan tocado fondo, no tienen más remedio que subir. ¿Cree que es prudente actuar ahora? Bushhopta R. No estaba muy satisfecho. Aunque estaba bromeando, no veía ninguna razón para seguir manteniendo las inversiones petroleras. Solo tengo curiosidad, si ese es el caso, ¿por qué están vendiendo esos dos? Ja, ja, ja. Me mataste de risa, amigo mío. ¿Entiendes la naturaleza de esas dos empresas? No son empresas privadas. Bushhopta R. Se quedó sin palabras. No era un tonto. El negocio de un individuo no se podía comparar con el de una empresa estatal. Incluso si los precios del petróleo subieran en el futuro, esos tipos no recuperarían las pérdidas. A primera vista, parecía que William Witte tenía dinero para gastar, ayudando tontamente a otros países a reducir sus déficits fiscales. En realidad, podría racionalizar fácilmente toda la cadena industrial. No hace mucho, se rumoreaba que habría un segundo Rockefeller. En aquel momento, parecía algo absurdo, pero ahora parecía que este tipo tenía una oportunidad real de desafiar al establishment. Frente al agresivo petróleo blanco, no fue una sorpresa que Rockefeller no estuviera de buen humor. ¿Pujando contra William Witte? No sea tonto. William Witte era lo suficientemente astuto como para encontrar gangas. ¿Por qué no iban a reconocerlo ellos también? Si no fuera por sus pequeños trucos, no habría forma de que Witte o Hill entrara en escena. El anciano se sobreestimó. Esas dos empresas no estaban jugando limpio. Como Rockefeller tenía el monopolio, no dudarían en emparejarlo con un competidor. Pero espere, el multimillonario estaba faltando a su palabra? ¿No estaba diciendo que no se adentraría en la industria petrolera en un futuro próximo? Bien, claramente no habían leído con tanta atención. El término pronto podía significar una semana, un año, él era quien tenía la última palabra. ¿Y por qué lo habían entendido mal? Bueno, eso era algo difícil de aceptar. La ignorancia era una verdadera desventaja. ¿Es una industria cíclica, no? Bueno, esa podría ser una razón. Pero el verdadero problema es que este tipo está ganando demasiado dinero y necesita grandes proyectos. Bush padre tenía un ojo más agudo que su hijo. Con todo el dinero que ganaba William Witte, era evidente que necesitaba invertirlo. El tipo ni siquiera se había molestado en saldar sus deudas. Financiación, lo entiendo, pero ¿por qué Witte o Hill no necesita financiación? Las razones concretas no están claras. Los dos proyectos en Estados Unidos fueron entregados a Goldman Sachs. ¿Y el Witte Center? ¿Se lo confiaron a Lehman Brothers? Tsk, Tsk. Parece que tendré que enfrentarme a la junta para que me interroguen de nuevo. Después de pensarlo un momento, el anciano dijo lentamente. ¿No es Goldman Sachs el que no le permite vender en corto? Goldman nos ofreció un paquete completo y las comisiones eran bastante baratas. Ese no es el problema. El problema principal es que no nos informaron en absoluto. Bien, el anciano se dio cuenta de que el multimillonario estaba obviamente descontento. Si no podían expresar su buena voluntad de manera efectiva, William Witte abandonaría su cooperación en poco tiempo. El anciano caballero no estaba enojado, sino que se sumió en la reflexión. ¿Podría ser que los problemas con el mercado en crisis no fueran completamente aleatorios? Los jugadores en dificultades se estaban poniendo ansiosos. Sus planes anteriores se estaban desmoronando. Si el plan inmobiliario los convertía en propietarios, los veteranos en la sala de juntas destrozarían a la gerencia. Los que estaban en problemas tampoco eran precisamente tontos. Si dejaban que las cosas siguieran su curso, sus sistemas bancarios estarían en peligro. Esta consecuencia era inaceptable y el gobierno no podía simplemente hacer la vista gorda. Puedes revolver el avispero todo lo que quieras, pero luego esperar que las cosas vayan mal. Eso es llevar las cosas demasiado lejos. Como tú no estás jugando según las reglas, no hay necesidad de que los demás las respeten tampoco. Podrías darme otro golpe. Será igual de bueno. Capítulo 424. El Sastre de Panamá se estrena temprano. Capítulo 509. El Sastre de Panamá se estrena anticipadamente. Según el acuerdo firmado en 1977, el control del canal de Panamá debía transferirse en 1999. Si bien no estaba claro por qué se había hecho ese trato en ese momento, era obvio que Estados Unidos no tenía la intención de cumplirlo. En su opinión, la fuerza era la razón y, con los soviéticos cerca de la derrota, no podían creer que alguien se les opusiera. La guerra que estalló a finales de 1989 apenas causó revuelo. Después de todo, sólo unas cuantas almas valientes se atrevieron a enfrentarse directamente a Estados Unidos. ¿Noriega estuvo involucrado en la venta de detergente para ropa? Ja. La historia que inventó América fue bastante divertida. Un tipo que podía hacer lo que quisiera a nivel local, de repente conspira para vender detergente para ropa. A William Witte le pareció divertidísimo. Parecía que los de la CIA no se habían tomado el guión en absoluto en serio. ¿El jefe de un país se involucra personalmente en la venta de detergente para ropa? Ja. Eso sí que es una farsa. Lo más ridículo es que se emitió una citación judicial en Miami. William Witte se preguntó entonces si el libro posterior titulado El sastre de Panamá era una sátira de esta historia. Algunos afirmaban que Estados Unidos estaba interesado en las ganancias del canal, una idea ridícula. La moneda oficial de Panamá era el dólar estadounidense, por lo que la idea de obtener ganancias era una broma. Sin ese canal, para desplazarse entre el Pacífico y el Atlántico se necesitarían 16.000 kilómetros adicionales. Olvidémonos de los costes de transporte. Desde una perspectiva militar, era sencillamente inaceptable. Bajo la coerción y los incentivos de Estados Unidos, Panamá renunció a sus fuerzas armadas. Si bien fue humillante, finalmente lograron la paz. Después de revisar una pila de informes, William Witte sacudió la cabeza y se rió entre dientes. Tenía la idea aproximada de que el caos en Panamá estaba orquestado por la CIA. Tanner, olvídate a ese lugar. No podemos interferir más de lo que ya lo hemos hecho. Maestro, no tienen intención de devolver el dinero y la cantidad no es mucha. ¿Están tentando a la suerte? Jaja, Tanner, no deberías verlo de esa manera. Si te digo que, si estalla una guerra mundial, ¿qué pasaría si Panamá se declarase neutral? ¿O si acumulara demasiada deuda y vendiera la compañía del canal? ¿Por eso? No me extraña. Pero la CIA metió la pata. Jaja, no es gran cosa. Los soviéticos están luchando por salvar su propio pellejo y no pueden hacer mucho más. Honestamente, lo que mencioné antes no sucederá. Incluso si tuvieran agallas, no se atreverían a restringir los buques estadounidenses. Creo que todo esto es una demostración de fuerza. Maestro, ¿quiere decir que las negociaciones en el desierto no van bien? ¿Sin problemas? Ja. Están haciendo todo lo posible para negociar mal. ¿Sadam quiere limitar la producción de petróleo? ¿De verdad crees que alguien estaría de acuerdo con eso? Tanner pensó que, más que intimidar a los demás, parecía más una táctica para asustar. Poderosos por fuera pero cobardes por dentro. Si el gran Saddam estaba asustado era discutible, pero Kuwait estaba definitivamente intimidado. Este juego que Estados Unidos estaba practicando funcionó igual de bien en su propio país. Señor, ya han llegado todos. ¿Deberíamos empezar temprano? Muy bien, vayamos a la sala de proyección. Este proyecto había estado estancado durante muchos años, pero finalmente estaba listo para ver la luz. El público estadounidense esperaba con ansias esta película. Independientemente del carácter de William Witte, sus películas palomiteras nunca habían decepcionado. Como característica principal del lanzamiento de verano, sería un poco exagerado decir que todos lo esperaban con ansias, pero sin duda hubo bastantes personas que estaban entusiasmadas. Al menos, los asistentes hoy estaban ansiosos por ir. Oye, Lucas, ¿has vuelto? Sí, algunos modelos tuvieron problemas, así que volvimos a echar un vistazo. Vaya, tenerte a ti a Spielberg sentados aquí me hace sentir algo de presión. Recuerda, no abuches. Ja ja ja, incluso si es malo, no logré. Después de una breve charla, William Witte señaló que era hora de reproducir la película. El centro de proyección de Witte contaba con varias salas. Si bien esta, con capacidad para cien personas, no era la más lujosa, aún así abrió los ojos a los presentes. Por supuesto, comprendieron que las dos plantas le pertenecían exclusivamente a él. ¿Qué es una sala de proyección tan elaborada en ese contexto? Godeneye claramente ha ganado ritmo en comparación con las películas anteriores de Bond, y el montaje es más preciso. En cuanto a la trama, para decirlo sin rodeos, es la misma rutina de siempre. Después de ver Mr. IMRS. Smith, ver esta película de Bond me pareció un poco deficiente, pero comparada con otras películas de espías, esta película de Bond sigue siendo excelente. Incluso directores como Lucas y Spielberg tuvieron que admirar lo rápido que estaba creciendo este chico. Y ese 007 encarnaba sin duda el estilo británico. El único comparable podría ser Sean Connery. Aunque tenía los ojos pegados a la pantalla, William Witte se quedó pensando en lo que había dicho Tanner antes y no pudo evitar reírse. Los agentes de inteligencia de hoy en día eran realmente deficientes. Los bufones de la CIA eran incompetentes, y lo mismo ocurría con los británicos. Las representaciones en las películas eran simplemente demasiado exageradas. Por cierto, no podemos permitir que Pierce interprete a el sastre de Panamá. Ahora que se ha convertido en una vaca lechera, no podemos permitir que arruine su imagen. Mientras William Witte murmuraba esto, un aplauso repentino interrumpió sus pensamientos. Después de casi dos horas, la película terminó y todos se levantaron para aplaudir. Sin duda, sería un gran éxito de taquilla. Aunque no superaría a Mr. IMRS. Smith, la diferencia no sería demasiado grande. Parecía que la taquilla del verano de este año sería un dolor de cabeza para las demás compañías. Los exhibidores mostraban bastante ingenuos. Acababan de adquirir Columbia, Warner había completado recientemente una fusión y Universal todavía estaba regateando. Con esos tres gigantes fuera de juego, ¿de qué había que preocuparse? Un grupo de inversores, entre ellos Lucas, ya había empezado a celebrar. Aunque las condiciones de Witte Films eran duras, su tasa de éxito era innegablemente alta. Si William Witte se involucraba personalmente, lo mejor era invertir rápidamente. En el cóctel que siguió, William Witte solo hizo una breve aparición antes de marcharse. No pudo evitarlo. Era sorprendente que se hubiera quedado tanto tiempo. Nadie podía esperar que se quedara más tiempo del debido. Su trabajo ya estaba hecho. Ahora era el momento de que todos los demás se pusieran manos a la obra. Promocionar una película no era fácil. Anuncios de televisión, programas de entrevistas, varios programas de entrevistas. En resumen, nuestro 007 tenía mucho trabajo. William Witte estaba muy ocupado. Hacer películas era más una pasión que una cuestión de lucro. Si no fuera por eso, tal vez lo hubiera dejado hace mucho tiempo. Capítulo 425. Capítulo 425. El año de Internet. Capítulo 510. El año de Internet. Internet ya existía desde hacía muchos años. Olvídense del comercio electrónico. Si una persona entendía cómo funcionaba el correo electrónico, ya era excepcional. Por supuesto, esto se refería a un ámbito relativamente amplio. Esos locos de Silicon Valley seguramente no serían tan superficiales. Hola a todos, soy William Witte. Ahora les anuncio el lanzamiento oficial de NBC Online. Aquí podrán comunicarse con diferentes personas y también tendrán una cuenta de correo electrónico gratuita. Y sí, si están dispuestos a pagar un poco, podemos ofrecerles algunos servicios premium, declaró. Después de comprobarlo todo, William Witte presionó la tecla Enter. Se publicó el primer mensaje en NBC Online. La presentación oficial de NBC Online sorprendió a los espectadores. ¿Qué era exactamente esto? A veces funcionaba así. Cuanto más se mantenían las cosas en secreto, más probabilidades había de atraer la atención del público. Como había curiosidad, naturalmente habría quienes intentaran descubrir la verdad. Por supuesto, una manada de paparazzi también estaba muy confundida. ¿NBC creó otra plataforma de noticias? Los paparazzi sobreestimaron la Internet actual. Solo existían tablones de anuncios en los que se podían compartir algunos anuncios, eso era todo. Sin sitios web establecidos, otras posibilidades estaban descartadas. A pesar de eso, NBC Online ya era bastante impresionante. Lo más importante es que este correo electrónico gratuito era realmente muy fácil de usar. Señor, ¿1,99 dólares al mes no es demasiado poco? Jaja, Tom, no me preocupa el precio. La razón por la que te traje a NBC Online no es para obtener ganancias. Lo que necesito es cantidad de usuarios. Pero señor, si esto continúa, las pérdidas podrían ser importantes. ¿Está seguro? Totalmente seguro. Te doy 100 millones de dólares para que los gastes. Solo busco dos números. El número de usuarios registrados que pagan y el tráfico de usuarios. Está bien, como desees. Tom no entendía muy bien la importancia del tráfico, pero William Witte lo sabía muy bien. En aquel entonces, el tráfico es el rey era una frase pegadiza. En unos años, todo el mundo la usaría. El correo electrónico era aún más sencillo. Se trataba de un acuerdo en el que el ganador se quedaba con todo. Con esta medida, las pocas empresas pequeñas que había se desmoronaron de inmediato. En aquel momento, aunque NBC Online tenía un aspecto un tanto rudimentario, seguía siendo bastante atractivo. El número de usuarios de Internet era reducido, pero el estatus de los usuarios era alto. A William Witte no le importó lo que el mundo exterior elogiara o criticara. Dentro de su empresa, había comenzado a promover oficinas sin papel. Mientras William Witte se divertía, Bill Gates se encontraba en un aprieto. Su Windows 3.0 claramente ignoraba la función de redes. Este idiota, no me lo podías haber dicho antes. Parece que tendré que esperar a la versión 3.1 para que funcione, se quejó Bill Gates. Lo que no sabía es que William Witte lo hizo a propósito. No se deje engañar por el hecho de que se trata de software libre. Al igual que el navegador, también se trataba de un juego en el que el ganador se lo llevaba todo. Los navegadores funcionaron de esa manera y los sistemas de recepción de correo electrónico siguieron su ejemplo. William Witte estaba seguro de que, siempre que Bill Gates no fuera un tonto, querría adquirirlo. Por supuesto, Gates también podría desarrollar el suyo propio, pero sin la colaboración de NBC Online, su software seguramente sería catalogado como basura. Señor, ¿podría estar haciendo esto para impulsar el uso de Internet? Eh, este plan no se decidió de la noche a la mañana. Si no hubiéramos llegado a un acuerdo sobre Atsi, probablemente no habría actuado de esta manera. Ese tipo astuto. Sí, Time Warner también tiene pensado seguir el ejemplo. Esta plataforma de promoción es interesante. ¿Plataforma promocional? Cuéntame más. Aunque NBC online era gratis, como dice un viejo refrán, lo gratis es lo más caro. Al menos, la publicidad de GoldenEye empezó en Internet. Después de escuchar el informe de su subordinado, el viejo guardia de Morgan se quedó un poco atónito. Cientos de miles de visitas no eran impresionantes, pero la credibilidad y el poder adquisitivo de estos usuarios eran definitivamente dignos de mención. Es difícil decir lo grande que fue el efecto promocional. Estaba al nivel de un tabloidio de segunda categoría. Lo que atrajo la atención fue la tendencia de desarrollo. En apenas una semana, las principales universidades de Estados Unidos entraron por primera vez en la era de NBC online. Fue un entusiasmo casi incesante. Los estudiantes universitarios se adaptaron a las cosas nuevas con mucha rapidez. La llamada mensajería instantánea tal vez no tuviera otros usos, pero organizar algunas fiestas era increíblemente conveniente. Jefe, si hubiera pensado en esto unos años antes, mi vida universitaria habría sido mucho más emocionante. Caray, esa no era mi intención inicial. ¿Cómo pueden hacer esto estos niños? Quería que todos ustedes hablaran sobre estudios y en cambio lo usan para citas. La frustración de William Witte no fue bien vista por Jason Garrison. Estaba seguro de que estudiar era lo último en lo que pensaban. Esta molestia actual era sólo envidia y celos. Jefe, ¿qué tal si nos hacemos pasar por otra persona? Lo que sea. Puede que estés bien, pero si lo hiciera, sería un gran problema. Deja que esos niños lo disfruten. Aún así, necesito decir algunas palabras delicadas. Estos malditos niños. A William Witte no le molestaban estos chicos, pero también quería evitar que se hiciera un mal uso de la platía. Había mucha gente inteligente, así que tuvo que establecer cierta moderación. Si se ponían demasiado alborotadores, sus cuentas serían baneadas inmediatamente. Naturalmente, la regulación generaría descontento, pero en todas partes era lo mismo. Por supuesto, William Witte era ingenioso. La gente podía decir lo que quisiera, pero habría que bloquear las discusiones sobre religión y política. Si surgían cuestiones raciales, se dictarían prohibiciones sin discusión. Si le pones un sombrero grande encima, la gente, naturalmente, no se lo va a discutir. La clave es que es gratis. Sí, este punto era crucial. Como era gratuito, los derechos de interpretación estaban en manos de otros. Si querían participar, eran bienvenidos. Si hacían comentarios inapropiados, podían ser expulsados. Así de sencillo, así de irrazonable. Por supuesto, si te convertías en usuario registrado, tus privilegios serían completamente diferentes. Para decirlo claramente, el dinero no era el mayor problema. Los usuarios registrados eran entidades reales. En cuanto a los visitantes, ¿quién sabía si tenían otros motivos? Navegar estaba bien, pero si estaban ansiosos por decir tonterías, los demás ni siquiera podían confrontarlos al respecto.